Escuche esto. Voy a cerrar aquí entonces y GameCapture. Si hubiese tenido el Wolfenstein instalado si jugaba eso hoy. LOL. Es que pesa 50 GB esa chingadera. Si me imagino, güey. Hoy están varios juegos de Capcom en oferta. Vamos a subir el botón al juego. Para el Adson, pero. Anda de vacaciones, Adson. El Monster Hunter Stories está en 20 dólares y me está tentando. 20 dólares. Pues... Está bien. Ese juego por 20 dólares está demasiado bien. Sí, chance ya. Yo quisiera que... No lo compro. Es un juego que tiene sus defectos en mi opinión, pero... Coño, yo sí quisiera que Pokémon fuera así en el apartado técnico. Pues, si jugaste al de 3DS. Sí. ¿Y dirías que está mejor entonces? Este sí está mejor que el de 3DS. Es lo mismo, pero expandido. Oh, ya. Es la misma chingadera. Me dan una excusa para entrenar monstruos, básicamente. Además, este tiene a la furrita esa. Ay, ya me acordé. Ay, ya me acordé. Sí, güey. Tengo pendiente de conseguir su Amiibo. Ay, ay, ay. No, pero fuera de... El de la furra lo consigues fácil. Fuera de mame el juego está muy chido, la verdad. Te digo, el apartado técnico está bien. Visualmente está muy bonito. La actuación de voz... Hay algunas voces que sí desesperan un poco, pero... En general está bastante bueno el juego. Aunque el sistema de combate sí es muy básico. Cabrón, deja de robarme a mi público. ¿Yo qué? ¿Viste cómo le puse a mi directo por ti? No, no he visto. El directo se iba a llamar originalmente... Peter está editando y en su honor hago Shiny Hunt de Gardevoir. Iba a hacer una chingadera así. LOL. Pero no quería aburrirla. Bueno, sí, a la gente le divierte el Shiny Hunt. Pues sí, güey. Es podcast. ¿De qué juego hablas, Nibby? De Monster Hunter History 2. Está en oferta ahorita y estoy viendo... Si le he hecho el guante o no. No sé qué decirle, lo habías jugado, falta. El History 2, no, se me faltó. Es que como salió casi a la par del Rise, pero ya sé el Rise. Sí, salió el mes después, creo. O un mes antes. Bueno... ¿Pero esa furrita? De hecho, sí, güey. Ay, Dios mío. ¡Burro asqueroso! Güey, ¿por qué el Ivani está tan bonita, güey? ¿Verdad que sí, güey? Que tiene una carita así bien de... ¡Ey! Dios mío, ¿la vieron hoy en el episodio cargando a Rowlet? ¡Qué lindo! No. Yo quiero que me carguen así, güey. ¿Dónde la andan mirando ustedes? ¿El qué? Los episodios. En Anime TV. En Internet, güey. Y yo los busco en Facebook y a veces salen, a veces no. Desde Sol y Luna. Digo, desde XJ yo los veo en Anime TV. Pero, ¿cuánto tardan en salir su titulado? Sí tarda un buen, son varias horas. Por eso yo los suelo ver de noche. Yo los veo de noche cuando ya me tragué todos los spoilers. Ah, sí, son horas, no hay pedo, güey. Así me la viví con el bollo. ¡Oh, nos hicieron una raid! ¡Es Peter Net! ¡Oh, Peter Net! ¡Oh, pero por qué hace raid que siga a chambearlo! ¡Me distrajo la puta raid! ¡Por manco, güey! Ya, ya está Peter, güey. Ya podemos armar y ir así. ¡De a 7, güey! ¡Cómo que de a 7! Oye, Nivy, dile a Pepe que haga la portada. Pepe, ya está portada. Que creo tener esto hoy. Me voy a desconectar un ratito para concentrarme bien. Ah, dale, main, dale. Hazlo, meteremos tu cerebro en... Ay, ¿por qué solté botón? Es una vaga para mí. Por eso, güey. Si lo haces, lo haré. Si lo haces, te haremos eso. Que dijo Fanta que no escuché qué fue. Vamos a meter tu cerebro en un... Les voy a subir un poquito el volumen, porque siento que el juego está un poco alto o ustedes están un poco bajos. Vamos a ver. Para que el Pepe esté como el Bob Esponja. ¡No quiero! A ver. ¡No quiero! Oye, pequeño, lo haré después. Lo haré después. Sí, me sorprendió. Me metí a tu directo y dije, verga, ya ando en la sexta. Ya ando en la quinta. Ah, porque dijiste incluso textualmente, dijiste, saltea la sexta tan rápido. Ay, no me acuerdo por qué habré dicho eso. Pero lo dijiste. Pero estoy editando en modo turbo, cabrón. Ya. Igual sería mañana para miembros, supongo. Pues puede ser. A no ser. Es que, según la estadística, casi nadie nos ve los domingos. Por alguna razón. Nos ve más viernes y sábado ahora. Déjame, le sigo echando. Déjame, le sigo echando carrera. Esa cosa cambia constantemente. Pero actualmente está así. Porque van con sus familias. Ay, güey. Se ponen a coger. Ay, güey. A mí me pasaba mucho que de niño. Todos los domingos estaba bien aburrido, güey. Porque todos mis compas se iban con la abuelita. A mí también me cagaba un montón eso. Y como, pues, mi abuelita vivía como a tres horas de mi casa. Verga. No íbamos. Yo como no tenía abuelos. Yo nunca he conocido a nadie. A nadie que haya conocido vivos a sus cuatro abuelos. Yo pocas personas tendría que recordar. Creo que era un compa que como sus papás lo tuvieron a los 15 años. Uh, así sí. Ajá. Él vivía con sus abuelos. Y tengo entendido que sí conoció a sus abuelos paternos. O sea, seguían vivos. Y maternos. Pero, pues, no. Es que vivía con los maternos. Ajá. Y conoció a los paternos. Este, pero, pues, no se llevaba con ellos. X, nada. Yo sí conocí a dos de mis cuatro bisabuelas. Qué suerte tienes, cabrón. Con el caparazón azul que te pegó con el rayo. Eh, sí. Cuando era muy chico, sí me tocaron los cuatro. Yo. Mira, a mi abuelo paterno nunca lo conocí. Porque murió cuando mi padre era niño. Y a mi abuelo, mi abuelo materno murió cuando yo tenía. Unos cuatro o cinco años. De hecho, el único recuerdo que tengo de él fue el funeral. ¡Mierda! Sí, que mi madre me dijo, mira, dile adiós a tu abuelo. Me dijo, dile adiós a tu abuelo Ernesto. Porque fue por él que me pusieron mi nombre. Y yo dije, adiós a tu abuelo. Pero ahorita sí ya no me queda ninguno vivo. Ya no tengo ni abuelos yo. A mí me queda mi abuela materna. A mí me queda mi abuela. Lo que sí es que de morro en la primaria, sí. Estaba como que, ah, sí, voy a ir a este fin de semana con mi primo. No faltaba que en el salón hubiera primos o así. Ajá. Este, me ha sacado un buen de onda porque yo nunca he tenido familiares cerca de mí. O sea, primos, tíos, nunca, nunca. O sea, ¿están en Veracruz o en la Ciudad de México? Yeah. Yo tengo familiares aquí, pero una buena parte de ellos están en Estados Unidos y otros en Canadá. Ay, ¿por qué hice eso? Me distraje hablando. Está bien, güey. Yo lo hago por cosa que tenemos para tener un reto. Sí, cabrón. Esa pista no me gusta. No, está bien chafa, la parte de la que saltas y crees que te va a sacar al abismo. Y justamente mi abuelo el que vive es el que lleva los ovnis. El que odia que... Mira, esta es la pinche parte. ¿Vio a los ognis? Sí, mi abuela no se peleó con el diablo. Él vio ovnis en el cerdo. ¿Me hubiese gustado? ¿Alguna vez? Ajá. No tú. Que me hubiese gustado conocer a mi abuelo para que me herede el machete con el que mató al diablo en el 45. Lo tengo. Ah, güey, yo lo tengo. Sí, llego a tener hijos, que no creo, pero quién sabe, uno que sabe. Y ellos tienen también descendencia y soy abuelo. Mis nietos nunca me van a creer cuando les diga que me ligue a Ferropolilla. Te van a admirar, güey. ¡Wow, mi abuelo fue un héroe! Ay, güey, soy... ¿Cómo conociste a la abuela? La conquisté con unos memes de Ferropolilla. No, güey. No, güey. Su abuela es Ferropolilla. La abuela es Ferropolilla. También, mejor. Ay, güey. Estoy bien distraído. La abuela. ¿No han visto? Pero es la abuela. Sí, los... Ah, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. La conquisté con unos memes de Ferropolilla. Pero, abuelo. Esa Ferropolilla es la abuela. No irónicos de mordas de K-Pop, güey. Ay, güey. Uy, sí, qué cringe. Qué estupor. A mi amor la conocí en México. No sé qué. Pero, güey. Ay, güey. No, ni tanto cringe. Son adolescentes que hagan sus cosas. Sí, no, 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 no. Sí, mala mía. Es la época de dar cringe. Ahí se va. Ahí se justifica, es cierto. Ahí sí, sí. Bueno, ven a México, Nibi. ¿Para qué? Para que me dé la nacionalidad. ¿Me vas a dar tú la nacionalidad? No, güey. Ferropolilla. Bueno, Colagrito para ti. Ay, güey. Por favor y gracias. Güey. No es por nada, pero Colagrito, güey. Y la otra vez me dijo que tenía mucha hambre. Ay, güey. Yo tengo su comida aquí. Pero tienes que venir, güey. Sí, venirme, sí. Güey. Ella está muy débil, güey. No tiene energías para ir, así que tú vas a tener que venir, güey. Ah, ya me dieron un motivo para ir. Gracias, Pepe. Esta pista la recuerdo. Así se hace, güey. Me acuerdo de esta pista porque a Peter le fue muy mal en el early cuando la jugamos en directo. Güey, yo me acuerdo por el rocazo que le pasó al güey. ¿Sí es esa, la de la roca? No. Sí. Es al final que está. Ay, me choqué bien feo. No, no la están confundiendo. ¿No es la chocolate cover? No, no la están confundiendo. No, es esta, güey. Arriba hay una... Es el sprint de... Ah, ya vi. Sí, ya vi. Sí, esa está. Ya vi. Esta era de 3DS, ¿no la recuerdas? Es la del clip. Ah, es que lo estoy viendo... No estoy viendo en Discord. Estoy viendo en Twitch. Por cierto, los quiero mucho a todos. Especialmente a ti, Fanta. Espero que les estén viendo bien. Nota. Me viven a México. ¿Para qué o qué? Ah, sí, Colagrito. No vi dos bits. Tengo que ir... ¡Ay, güey! Por Colagrito. Lo mejor de Colagrito, güey, es que después de que coma bien, se va a pasar la comida con un vaso de leche. Sí, güey. Y no le cae mal en el estómago. Güey, imagínate... Imagínate bajar el tamal con Apolio, güey. Le va a hacer, güey. Le va a hacer como en Mibi. No, güey, ya cerré, ya. ¡Ay, Dios! Ya lo probé. Ya lo probé, ya lo probé, era eso. Ya lo probé, ya. No, es que el Mibi decía ya cerré cuando se tomaba su líquido que estuviera tomando. Él decía, ayúda la corda. Y dice, no, ya cerré. Ah, sí. Es que cuando yo tomo el líquido ya, es que ya, eso me termina de llenar a mí. Así le va a hacer Colagrito, güey. Ya cuando se tome el vaso de leche, ya le va a decir, no, güey, ya cerré. Sí, a veces uso esa expresión, ya cerré. O sea, me la pegó mi padre, creo. Lanza el caparazón, ya no tiene protección, lanzó su... No. Yo tengo que tener protección, güey. Peter, si yo creyera en tus pendejadas, no usaría condones. Güey, los condones que mandó el Latson, güey. Donde sacan todas pendejadas, güey. Los condones, güey, es que sí sexisten esas madres. Y tienen años, güey. Todo un champ los usa, güey. Y tiene tazos, güey. Güey, mejor tengo hijos a usar eso. Ay, güey, casi. ¿Pero qué no es la mejor protección en la carta de Charizard o qué no? Sí, güey. Sí. El mejor, lo mejor es un Commuter Spell, por si acaso. Para los que no lo entiendan, estamos hablando de los condones de Vete a la Verge. Se los enseñé en mi directo, cabrón, a los que estaban conmigo. Me pensé a cagarle la risa y se los enseñé. Güey, pero... El video que mandó Latson, ¿sí es de él o lo descargó de internet, de su TikTok o de alguna mamada así, el de la pizza con el pozole? Es de él, güey. Porque sí creo que sea de él. Es de él. Argos, gracias por la suq. Argos se afilió a Metapod. Falta un mes. Falta poco para los dos años. Banda, para el que no entienda, el Latson nos mandó un video a estar comiendo ahorita el cabrón. Que está comiéndose un pozole, saca una pizza, chopea la pizza y la muerde. ¡Ay, Dios! Sí, la sumerge la pizza en el pozole. Yo haría eso. Ay, la mejor pista de Mario. Güey, eres la mejor. No, no la mejor, pero sí una de las mejores de Mario Kart Wii. Del Wii, sí. No te voy a negar que el pozole con pan sí sabe bueno, pero... Pero con pizza sí es como XD, ¿no? Ajá. Gracias por la suq. Es que, güey, una cosa... Bueno, es que a Latson sí le acepto que me recomiende cosas. Menos comida, güey. Si no, vete a la verga, pichazo. Güey, su gusto en comida se lo dejó Gurren Lagann. Algo tiene en las papilas, güey. Ya nos vimos los dos siguientes episodios de Fele, se lo referencia. Me fuiste, me fuiste. ¿Y te sientes más visto ahora? Entendí todo. Qué bien. Güey, qué mal que no estuve, me estaba bañando. No es cierto, no entendí ni verga otra vez. Algún día lo harás. Me gusta mucho, claro. Solamente que al parecer es extraterrestre la plancha esa gigante que está en la ciudad. Pues sí, güey, no quedó muy claro ya. Sí. Vete un video del Power Basí. No sé, yo lo único que recuerdo de esa serie es cuando en el primer capítulo la morra le pega las chichis al vato. Es como de, oh, Dios mío, recuerdos de la adolescencia. Ay, güey. Sí, güey, porque es cuando el Deeper le muerde así gentilmente la chicha. Ajá, y ella como que, oh. Ay, Dios. Es que yo tengo un recuerdo muy marcado de mi pubertad adolescencia en el que una vez me fui a cortar el pelo y la chica, era una como de 18 años, para poder cortarme la parte de adelante me recarga mi cabeza en sus chichis. Y yo nada más estaba de, güey, controla tu erección mental y que no se vuelva física, cabrón. De We Are The Champions estabas tú. No, yo estaba más bien preocupado de que esa tipa pensara que la estaba morboseando yo. Pero ella fue la que hizo eso, güey. Piensa en perros cagando. Eso, lo de Fanta. Lo de Fanta era como de, güey, o sea, sí me gusta, pero, híjoles, yo sí. Yo tratando de acomodarme para, o sea, yo todo paranoico. Güey, me daba miedo que se me notara la erección a través de la bata esa que te ponen. Ajá. No se iba a dar cuenta nunca ella, este, pero... El babo te dice. No, güey, te metías la mano en el bolsillo y ya. Esa es la clásica, güey. Tan clásica que todo el mundo lo sabe. Sí. Sí, güey. Si un hombre tiene las manos en el bolsillo, ya saben por qué. Ya saben por qué. Porque tiene frío en las manos. Porque tiene frío en las manos, güey. No, pero estaba muy linda, estaba muy bonita la morra esa que me estaba cortando el cabello. Oye, entonces... Gente, y si camina raro es porque se está acomodando los huevos. Me están diciendo que los bolsillos son para eso y por eso las morras no tienen bolsillos. Sí, güey. Si lo tienen tú, ¿la pa' qué? Yo metiendo el celular ahí, güey. La verdad es incómodo porque a veces te quieres acomodar el clítoris también, güey. Ajá. A veces mi clítoris como que no me cabe bien. No entra. Pero qué les iba a decir. Pero lo mejor, güey, del flúster, flúster, es que sería la presidenta de Nagatoro, güey. ¿What? La de pelo moradito, o sea, la moradista. Que está acosando ahí al... al... al Noa, Noa. Todo el mundo está celoso ahí. Lo que sí me saqué un buen de pedo fue cuando el papá falso se estaba cogiendo a la morra esa. ¿What? El papá del protagonista se estaba cogiendo a la morra esa de la motocicleta. El pequeño me estabas viendo. ¿What? ¿Eso pasa ni bien? ¿Tú crees? Pero después descubre que era el papá falso y que el papá verdadero estaba... No le había arrancado la cabeza una cosa así. Y como que te van a entender de que no funciona el... La madre esa que te inyecta robots en el cerebro que no te transporta. Esa madre... Este no funcionó el papá y una madre así. Lo que sí es cierto, y Axo me va a dar la razón al decir esto, es que... De esa serie es uno de los muy, muy pocos casos. Muy, pero muy, muy contados. Donde es mejor ver un anime en inglés que la versión original japonesa. El doblaje en inglés sí está mejor que la original. Es que es de la época de Cowboy, creo. Es como por ejemplo Persona 5 que, híjole, está bien rara la gente que diga que está mejor en japonés. No, lo dicen las morras que les excita el de la voz de Joker porque ya ha hecho a otros personajes, como el de la rosa de Versalles y así. Ese no, banda, banda. Estoy hablando del FLCL, como se llame. Culiculí, FLCL. Culiculí, Fulicular. ¿Follar, culiar? Sí, ese. ¿Qué pedo con Rysder? Gracias. Gata. Gracias, Rysder. ¿Entonces ya lo acabaste hoy, Pepau Mod? No, me faltan dos. Son seis. No, ya. ¿Ya viste la escena que hace en referencia al video de Twilight? No, sé si ya lo vi. Me quedé donde al güey este del gobierno que investiga a los aliens o como se llama ese. Gracias, Jaki. Por qué, po. ¿En algún punto donde sale de ese conejito? No. Uy, ese episodio. Solo fue Furro el protagonista, le salieron orejas de gato. A ver, ¿qué harías si Nagatoro se te aparecieran Bunny Suit? ¿En qué? En traje de conejita. No, no tiene con qué llenarlo. ¿Qué harías si Snizzler se te aparece? Uy, que me cargue, güey. Güey, no tiene con qué llenarlo igual que Nagatoro. Ah, es que es lo mismo. No. Es igual. Es igual. ¿Cómo? Lo que sí es que la gente con la que nos vimos sí nos quedamos de, no mames, mejor hubiéramos ido a ver Nagatoro. Lol. Ya digo que hubiéramos... Ay, güey, qué pendejada me pasó ahí. Hubiéramos ido a Liverpool a la región. Sí, güey. ¿Por qué no estás jugando Fire Emblem Engage si hoy se estrenó? Todas las personas son superiores en inglés que en Taka Taka. Ah, ya sé por qué, porque la audiencia se nos cae a 120 personas, ya, ya. No, eh, ay, güey. Me choca. ¿No leíste su triste historia? Mi triste, mi triste historia de problemas de primer mundo, güey. A ver. Entra en mi Facebook. Mi perfil, no, no, no la página de Nibic. Estoy viendo los condones prudence del Nega. Este... Cuéntanos qué me va a entrar. ¿El Nega tiene condones? No, seguro. Ay, pero no, a ver, perdón. Es de... Ah, que desiguales. Ah, te pasó lo mismo de siempre, güey. Ay, güey. No, es que no fue con la tienda peculiar que te digo, de que me gusta perdenar con ellos, porque ellos están de vacaciones. Y estoy seguro de que lo hubiesen tenido. Es con esos pendejos de Power Games. Ah, la otra, la otra. La otra, la otra. Esos fueron los pendejos que subieron una foto hace unos años diciendo que ya les llegó la Switch cuando era mentira, cuando se estrenó la consola. Ah, es como la Game Planets de allá. Sí. Esa que dijo Nibic, que era como Game Planets. Güey, ya, eso me condenó. Ay, güey, ahorita hay un pedo, porque la banda, hay banda que todavía me recuerda que trabajaba ahí, piensa que todavía trabajó ahí. Y me han marcado preguntándome por el pinche amigo de Zephyr y yo así de, no, güey. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué horror? Dice Anj, Ankelayo. Nibby, pregúntale a Axon si utiliza condones Flaming Hot. Sí, güey. Cuando los pones, sientes el picorcito ahí. ¿Como el Drake, güey? Sí, es lo mismo que iba a decir. Es para, es para que ya no le tengas que poner Valentín al, al semen, güey. Ya tiene, güey, ya tiene Valentín. Ya bien incluida, güey. Es el lubricante. Es el lubricante y es espermicito. Ajá, ¿has visto? ¿Has visto los michelados, Niby, que son estos que tienen orillitas cachadas? LOL. Sí. De polvito, así. Destructó, gracias. Destructó que se afilió a Metapod. Hola, gente guapa. Les dejaré el honor del nombre. Nueve meses. ¿Qué nombre le ponemos? Le pondremos a Shruder, porque se llama Destructor. Shruder. Shruder. Shrwekder. Shrwekder. Ay, me arde la ría. A mí también, güey. Debe ser por los condones Flaming Hot. Ey, güey, ya tenemos eslogan. Hay que sacarlos, güey, la ría. Condones Flaming Hot. Para que te arda la riata. Y ponemos el clip de Dime, Goku. ¿Qué se siente ser un minuto? Me arde la riata. ¿Qué se siente estar dentro de los minuto? ¿Qué se siente usar condones Flaming Hot? Me arde la riata. Literalmente me arde la riata. Tú, 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 tú. ¿Tú, tú, 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 tú? ¿Tú, tú, tú? Tú, 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 tú? ¿Tú, tú, 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 tú? ¿Tú, tú, tú, tú? Ay, gracias. Personas que... Voy a ver qué... Shadow Fenix. Shadow Fenix. ¿El rey Shadow Legends o qué? No entienden. El hielo sombra, ven. Ay, güey. Corté el aire sin querer. Sin esperar que lo haría. Rec me dijo que es mejor afuera De hecho Porque los ogros son como Te embarazan ¡Sis! Vean el puto parodeador animado ¡Ah! Para que seas un putillo ¡Sis! Yo soy tu amigo ¡Gay! Quizás hay Hentai en la tele Ninguno de ellos Te penetrará Como yo a ti ¡Mierda! ¡Oh! ¡Es cierto! Que esta la movieron Está bien God Ajá, esa última curvita No estaba en la original Que chitar de hecho el castillo De hecho te hacen ir al revés La pista se... Bueno, ajá Te hacen recorrerla de la forma inversa Sí, mira Me gusta mucho que le hicieron eso A las pistas más simplonas De... De los primeros Mario Karts Ajá De hecho De estos DLCs Están muy bien Y me gusta que le ponen zonas acá Con la... Con el ala delta Sí Muy God Como dice la chaviza ¡Ay no! Muy framing hot Como diría Backstone Se estrena el sabor a... Axon diría Flaming Hot De forma no irónica Con sabor a gordita rosada Esta estaba bonita Simple pero bonita Hoy seguí jugando Telsoft Dije voy a hacer una misión secundaria Ve y mata al dragón de tal zona porque no sé que mis cosechas Ok voy a matar al dragón Me sacó la mierda el dragón Una pista de navidad Ojalá tuvieran el sticker de sordo Tengo una historia peculiar Con tu amiga ¿La qué? Yo te conecto a tu amiga FAMU Te desconecto Hola, me escuchan Yo tengo una historia muy curiosa Con la amiga tuya que se acaba de conectar La FAMU ¿Te acuerdas que yo jugué a Animal Crossing con tu cuenta? Ajá Me acuerdo que me había salido que se había conectado alguien Y podía visitar una isla Me meto a su isla y le empiezo a robar sus frutas Nooooo Y todo en tu nombre Pero lo raro es que seguramente se debe haber sacado de onda porque era Revena quien entró a la isla Ajá y no era Nibi como tal Se debe haber quedado de ¿Quién demonios es ese personaje que entró a mi isla? Ajá, yo no conozco a esta persona Aunque ella creo que es de las que tiene un chingo de gente agregada en la Switch Oh, ya Sí, ahí me puse a pendejear con ella Este, ahí en el Animal Crossing Animal Crossing God, güey Qué bueno es jugar juegos sin pagarlos Solo porque están en la cuenta de un amigo Sí, güey Qué rico se sintió experimentar en Animal Crossing y no haber gastado ni un centavo Gracias, Nibi Nada más tenía que ponerlo en modo avión cada vez que lo jugaba Lol Y de hecho sí me daba cuenta que... Porque un par de veces cuando yo dejaba de jugar justamente tú estabas jugando Animal Crossing Entonces pude romper el sistema Lol Es que fue, güey, momento pandemia Así que ese juego, híjole, yo lo viciaba 5 o 6 horas diario Y yo lo jugaba en las mañanas Me acuerdo que me despertaba a las 10 de la mañana Y me ponía mínimo a farmear los materiales Este, para tener más roca y metal y esas madres Sí Y tenía la táctica speedrunner, el peter Porque las casas estaban bien pegaditas una de otra Todavía no acuerdo Güey, mi pinche ciudad era un cagadero A mí me bajaba el autoestima a ver las ciudades de Twitter y de Instagram Que eran mucho más bonitas que las mías Güey, a mí me bajó el autoestima bien fino a ver la de tu amiga, güey ¿Cuál? Ah, la de ella Ah, la de la Pamela Me dio tristeza fue el como de Ah, ¿con qué? Así se supone que se debe jugar este juego Nunca la visité la isla de ella, seguro estaba bonita Estaba bonita, no es la mejor que he visto en mi vida, claro que no Pero era bonita, era bonita esa isla, sí Ah, la de 3DS, me encanta Me quedó esta pista y ya veo ahí, van a seguir editando Dale Bueno, que interesa Nada más veo esta sendarco irisita ¿Qué ves? Y tremenda sendarco irisita Es la de 3DS, ¿no? Ajá, la que tiene el camino en la lunita esa Sí, el haberme conectado a la isla de tu amiga y robarme sus cosas me ayudó mucho a mi economía de Animal Crossing Empecé a sembrar todas las frutas de su isla y de hecho tenía más frutas de su isla que de la mía Me pasó lo mismo, güey Que casi siempre plantas más que la propia Pues que te da más lana, güey Es fruta importada Me acuerdo que eso me permitió medio romper la economía No, la economía incluso con la actualización que prometieron luego de poder bucear Con eso se hiper rompió porque Ves que la gente agarraba A los que no les importaba tanto completar el museo El apartado de los fósiles, vaya Sí, 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 sí Agarraba los cuatro fósiles diarios que te daba el juego y los vendían Eso también es otra forma de Es que las cosas que consigues en el museo valen lo mismo O a veces más que un fósil Y de eso es un chinguero que hay Es un chinguero ilimitado Es ilimitado Es ilimitado diariamente El único problema es que lo más este Lo más caro es muy difícil de perseguir en el fondo del mar Ah, sí Pero para tener dinero así fácil y rápido Esa cosa estaba rota En sí lo más roto que había era hacer el exploit de los alacranes o tarántula Ah, ese yo lo hice No, güey, lo más roto era el glitch de clonar objetos Y te comprabas la corona de un millón de vallas y la clonabas Lol No agarré la zona chida Es que era muy inconsistente porque tenías que hacer que te apareciera la corona en primer lugar Sí, pero si la tenías, GG Yo también hice mucho eso de farmeo De destruir todo y capturar tarántula Que me debo de risa en el mercado de los magos De los magos Ay, que me da mucha ternura la cerdita Ya perdí, verga El novo Segundo lugar Güey, ¿sabes por qué perdiste? Por pendejo Esos milisegundos Los pudiste haber compensado con Había una parte en la que se estaba ondeando el piso No hiciste nunca una pirueta ahí Esos son los milisegundos que te pudieron haber salvado de ganarle a la Rosalina Seguramente, pero es que quería verle al culo, güey Es Rosalina Este, güey No, ma, Pepe Me puse a ver, este Unos pedacitos Estuve cazando momentos importantes del Cosmic Reaccionando a Tacon Titan Es God, güey Es God como reacción ese, güey De hecho, una de sus Estaba teorizando un chingo de cosas Y yo nada más me quedé de Güey, que come que adivina, cabrón Le atinó, cabrón A una de las teorías Solo a una Este, yo nada más me quedé de Órale Órale Este tipo Seguro se le va a olvidar Porque está teorizando un chingo de cosas Entonces no se va a acordar de todo lo que dijo ese güey Pero en una de las tantas que dijo Sí latinó Güey Yo me acuerdo cuando hacían mis teorías fumadas, güey No me arrepiento de nada Esta es una de las mejores partes de Atacon Titan, la verdad O los que pensaban que es cierto Güey, era Dios Pero solo me falta esta Es que, güey El anime le ha hecho mucho daño a la gente, güey Ya todo tiene que ser religioso Que ya todos creen que significa Dios o algo así O Cristo Evangelion es un error, banda La frase que dijiste se completaba con El anime le ha hecho mucho daño a la gente Ahí no tienes que agregar más También Porque también También te digo que con el full metal es de Ah, también va por Cristo este rollo Digo, no tal cual Pero también es También me he hecho eso de Dios, voy a absorber a Dios Es que ya empezamos con estas cristianas Viva Cristo Rey, güey Viva Cristo Rey, güey Es muy normal que si un anime quiere ser div Nada más métele a Dios Güey, una pregunta Pero por qué full metal agres me querían absorber, güey Sí, güey Tú no eres Dios, güey Tú juegas azul Es que Dios, güey Por eso, güey Me encanta estar en decir esa mierda Es que A mí también me gusta eso de Dios, güey Dios, güey Dios, güey Suena tan estúpido Puta madre Híjole, te tocó putiza De objetos Ah, sí, es cierto Lo que dice off bias Que Snyder va Va a dirigir el live action De Shingeki, güey Y el Eden va a estar crucificado Ay, qué estúpido Ay, qué estúpido es que Y mi casa Van a la iglesia La van a bendecir, güey No, esa va para adelante Es que Dios, God Es que el goti of the year El goti del año El goti of the year del año Estoy manejando muy mal Una vida real El juego más goti del año Nunca me han multado Una vez aceleré Antes de que vieran la placa No hagan eso, gente En serio, no lo hagan No lo hagan Pero qué harían si ustedes Eyaculación precoz Desactivada Yo puedo hacerlo porque soy famoso Pero ustedes no son famosos Así que no lo hagan Eh, desactivar tu eyaculación precoz Eso y acelerar Cuando no se debe Qué guay Güey, fue una coincidencia enorme Que te pegara ese caparazón Una estupidez Ay, güey Me estaba comentando Curo, déme en mi directo Que No, era Lucilla Vidalva, perdón Estaba diciéndome Que se puso a ver Que no vio la replay A tiempo de Profesor Leighton vs Phoenix Wright Y que se arrepiente De haberla visto hoy Y no el domingo Porque se va a quedar con un Que se está quedando con un Una intriga enorme De qué demonios Después de que ya Las papitas están incineradas Y sabes que es lo peor Que a ver si el lunes Se reanuda Es probable que no Es probable que no Se tenían que enterar algún día Por eso estaba medio zigzagueando Sí, sí, me fijé Es que deshazte esquivar Algunas de fuego Vamos a dividir el final de Phoenix Más que el final de Shingeki Banda Eso no se puede, cabrón Güey, pero es que Si lo que Pepe dijo es cierto Que solamente quedaban como Más aproximadamente Unos cinco episodios Para terminar de adaptar Lo que falta ¿Significa que a lo largo De este año Nos darán, qué sé yo Un episodio cada dos meses? Según lo que yo leí No lo confirmé Por una fuente así real Era como de Recopilación de noticias De esas madres Ajá Es que el estudio Pensó que lo iba a tener A tiempo Pero no fue así Entonces para Tener algo a inicios de años Pues van a decir Nacer así en dos partes Ay, güey 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 No lo tenemos a tiempo Ah, pero animamos Dos endings Para Shinza Humano No mames Eh, superioridad, güey Como dijo el Hudson, güey Quieren que el Concho Sumare Sea su anime insignia Teniendo en cuenta El éxito comercial Que ha tenido Haciendo solo manga Pues Comprensible, la verdad De hecho En realidad Está en En Japón No le está yendo tan bien Lo que está carriando Es afuera Ah, mira Igual El público occidental Consume mucho anime también Y más ahora Lo más importante es el japonés Y más ahora Que socialmente aceptado Lol Ay Hay que ver Cómo están sus contratos Pero sí le puede ayudar mucho Que en el resto del mundo Sea popular Depende mucho De sus contratos Y qué tanta prioridad Quieran darle a eso Porque si Si Como Japoneses Siendo japoneses No les importan ellos Pues sí puede ser Que hasta lo cancelen A ver, espera No, no El Concho Sumare Se desarrolla en Japón La historia Sí Los personajes son japoneses Sí Alguien tiene la cruz chistosa No Ah, con razón No está yendo Perdón Con razón Si no hay personajes Con nombre alemán No es bueno No, es por eso Por eso a Nagatoro Digo sí Me extraña que a Nagatoro No le fue bien Porque el consejo Hizo el saludo chistoso Es que güey ¿Sabes cuál es el problema güey? Es de que Tengo entendido Que el Concho Sumare Se desarrolla En la Guerra Fría ¿No? ¿En serio? No Es después Es después Bueno El problema ¿El Denji? Denji Tiene 16 años En el año 90 Una madre así Ah, ya O sea, la serie ocurre en 1990 Ajá, ocurre en los 90 Yo sí lo sabía Yo no sabía Bueno, no sabía la fecha exacta Pero por ahí Eso lo vi Porque habían personas Que estaban sacando De la edad Al Denji actual Y estaban diciendo Que tendría cerca de 40 años Loli Pero este ¿Qué te iba a decir? Porque este es el problema güey Si hubiera sido en el 45 Pues ahí sí hubiera sido un éxito Exacto Un éxito rotundo Güey Ajá más En todas las librerías ¿Qué te iba a decir? Estoy leyendo ya el manga De esa madre Y Dios mío Ya entiendo Por qué algunos Están quejando De que lo hicieron Demasiado serio Literal Hay un capítulo Que se llama Sharknado ¿Qué? LOL Sí güey Hay un capítulo Sharknado parte 1 Sharknado parte 2 No, 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 no Ay, ya Cagaste Cagaste Es que híjoles Para prevenir eso Si necesitas tomar mucha No, ya, ya Esta fue la curva Que me tomó dificultad La otra vez Sí, pues ya Resetea Lo mejor sería Es que tienes que tomar Demasiada ventaja Agarra un personaje más rápido No, Canela güey Canela sabe Cómo agarrar las curvas ¿Cuál? Ni tiene De la pista ¿Qué dijiste? Que no tiene Furro No tiene Es un perro Cagano Deja que dé la vuelta Mira Ay, Dios mío Mira Ay, Dios mío ¿Cómo que no? Güey, me voy a editar ya A ver Ya espantaste las viejas Güey No, mi vieja Y a ver Si es cierto Porque a ver Gente, cuando vemos El concho sumare Porque si ve Estadson el lunes No lo vamos a ver Eh, yo no ver eso Por ahora Porque sé que Esa pinche serie Va para muy largo Y lo veo Es que No sé si muy No, no Lo que pasa es que Es como JoJo's Güey Es por partes Cada parte es diferente ¿Lo dices en serio? ¿O qué pedo? Es en serio Uy, de aquí La cagada No, no es como JoJo La parte no sigue Teniendo a mí Como protagonista Creo ¿Me recomendarían Leighton? ¿De Diabolical Bots Como mi primer Leighton? Eh Pues Sí Aunque No sabrás Bueno Lo único que necesitas saber Es de dónde viene Flora Para ese Vaya Porque Flora aparece ahí Y ocurre después del primero El primero Pero fuera de eso Sí O sea Perfectamente puedes Jugar el segundo Que es ese Y luego jugar el primero Para saber el origen de Flora Y ya Porque tampoco es que Flora sea tan Tan relevante Güey 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 ¿Qué? No mames El don Paolo Como que no es relevante Flora Güey La verdad estoy traumatizado Con lo de la escena del hotel Cabrón Y don Paolo Que se encogió Güey Como vergas le hizo El pinche Waluigi Algo que no sé No sé si es Bueno o malo Supongo que depende De cómo lo veas De Leighton Al menos para mí Es un poquito de XD Es que luego Las resoluciones son muy Extrañas Convenientes Muy encajadas No sé cómo decirlo Luego hay otras Que están más chidas Ya verás O muy fumadas No sé cómo decirlo bien Hasta ahorita De lo que he visto Ay Dios mío La de los robots Para mí Tiene más sentido Que la que Como dice Axel Están todos drogados Con una alucinación Colectiva Sí Esa a mí No La de los robots Sí fue como de Ok Y por eso es que Se encontraban Los engranes Por eso es que Pasaban tal y cual cosa Ajá Y por eso es que Nadie salía de esa villa Ajá Y por eso es que Desaparecían al azar Y así Lo que estaba chido Era Del segundo Era la historia Estaba muy bonita La historia romántica La historia Está bien Excepto de las resoluciones La historia romántica Esa de que O sea Me gustó mucho el twist De que se supone Que la Se creía que la caja Te mataba Pero en realidad Era un mensaje De amor La caja Eso me gustó mucho Sí, la historia Está bonita La verdad Lo que no está Bonita es la historia La histeria colectiva No, ahí dice hotel A ver A ver Vinche gente del chat Que les ha estado Pareciendo Un crossover ¿Les gusta Que Axon Que Phoenix No entiende nada? Y que el Axon Se está rompiendo La garganta Y que Axon Se va a tener que romper La garganta En el siguiente capítulo Yo no sé Como van tantas Bueno A veces me pregunto ¿Qué tanto trabajará a diario Un actor de doblaje? Porque Si doblan únicamente A un personaje No es como que Ese personaje En esos 22 minutos De animación Tenga así Demasiados diálogos Porque más personajes Hablan O qué tanto grabarán En un día Qué tantos episodios Han de grabar Un putero En un día Ni idea La verdad Debe ser Algo pesado Luego ¿Quieres que le pregunte A una amiga Que le pregunte Al actor de voz De Ash? A Miguel Ángel Leal Si quieres Le puedo preguntar A esta morra Que ya tiene Su contacto También tengo El contacto De Pepitoño Macías Eso cualquiera Lo puede tener Me da curiosidad Cómo van a doblar La pelea contra Leonel Seguramente Si seguramente Si en vez de Mesa C Cuando Pikachu Ya mete el modo sexo Van a meter El opening uno De aquí El Tengo que ser Siempre Si Van a hacerlo Seguro ese Porque además Le queda bien También es una buena Forma de decir Que Ash es el campeón Tiene que el timing Y todo Es bueno Es bueno Porque ahora sí Que como Como dijeron Muchos Entre ellos Nibie Pues Ash Ya logró ser El mejor Mejor que nadie Más Si wey Ay Me sentí como Peter Acabando Un directo Con frase mamona Ese video Pienso que la frase De atrapar Dos mis pruebas E se la pasó Algo Si wey De hecho Si queda bastante Bien la letra Con ese momento Porque La letra de Mesa C Se enfoca más En atrapar Pokémon Que Que en ser El mejor Vaya Bueno si Luego si te dice Que tengo que ser Un maestro Pero La otra Como que si Va más enfocada A lo otro Si Ser un maestro Un maestro Y hacer historia El otro día Venía yo Escuchando esa canción Mientras conducía Algo que no haces Es rotar tus objetos Luego es mejor Tirarlos Y rerollear Por unos Que te sean Más cómodos No importa No importa Soy pro Ya está ganado Esto Eso Nibin Ya la cago Me están pisando Los talones Pero Voy a lograr No es como No es como que aparezca Un caparazón azul Ahora ¿Verdad? Ay Cállate Si te puede pasar Por eso siempre Hay que estar Rerolleando objetos Y nunca sacar Los ánimos Que harás El caparazón Porque si te pegan Con un caparazón azul Pierdes Oh Mire eso Y tú que tienes atrás Qué pendejo Madre pedo Tengo 10 monedas Con esa aceleración Ganaré I U A En realidad Si te ayudó mucho Eso ahorita Debo correr Corro carreras Y nada más Correr carreras Es mi vida U O A Correr carreras Es mi vida Es lo que te digo El caparazón azul Hubiera conservado La U O Qué pendejo Güey Te hubiera conservado La banana Si no lo hubiera sacado Como te dije Lo sacaste justo En el momento Que te dije Te pegó el caparazón Como te dije Y por eso perdiste Como te dije Como te dije Abubarel Se afilió a Metapod Hazle casa No quiero anuncios Esto men El prime Saludos desde Irlanda Gracias men Desde Irlanda Yo creo No creo que alguien Nos vea de ahí Este En este En esta banda De España Que sí Hice Mod Irlanda Hazme caso Hazme caso Hazme caso El Peter Hace saber el meta de esto Güey No tanto Pero Eh no estoy en modo sexo Yo digo modo serio Yo sé que gano Güey Pues sí Porque estás usando la canela Ahora cambié por Toadette Güey Que también tiene curro Palete Güey 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 No es forro Si es un No Oye Oye Nibi No Te acuerdas que nos habías dicho Que había una chica Que te gustaba en la universidad Ajá ¿De qué color tenía su cabello? Negro Furro Esta tenía cabello Pues ya lo hemos establecido Güey Los seres humanos son animales Así que sí Es furro que te guste una persona Ajá Es furro que sí Güey Tocando Coconut Mall Es un piano con ruedas Y se lo llevan ahí No No he visto eso Debe estar chido Ahorita cagado Ese güey se la pasa tocando temas En piano en la calle Aunque sí lo he visto Ese güey Sí Sí lo he visto Es el que toca canciones de Joy Cuando pasa la gente Y ves y voltean Eso Ese mismo Ese mismo Sí Facebook lo recomienda luego Me acordé del men Que O gente que se robó sus videos Es que no lo has visto en YouTube No en Facebook Ajá Me acordé Es que en Facebook Luego son videos Que se los robó la gente de YouTube Eh sí Facebook Watch Y TikTok Son esa mierda Ajá Me acordé de Sí es un robadero De todos lados Ajá Me acordé de Eres mi hija Me acordé de Hola Oye Nibi Me acordé de ¿De qué te acordaste Nibi? Yo de Eres furro De que De cuando te gustaba La morra de la universidad Y que eras furro por eso Ay güey No me recuerdo Es que me gustaba esa tiza Lol Lo pensé que fuera tan grave Lo siento No Ah Sino que Eh Fue la que te conté De que Se me fue toda la ilusión Cuando vi lo tacaña Que se puso Para dar Dicho moneda estadounidense 4 dólares Para una Para una Para una Una cosa de caridad Que íbamos a hacer Para la gente de Del sanatorio mental Lol Ya güey Güey Perdón por lo que voy a decir Seguramente Es que cuando dijiste Tacaño Mi cabeza estaba formulada Don Cangrejo ¿Qué? ¿Los niños? ¿Qué han hecho los niños por mí? Entonces Cuando dijiste sanatorio mental ¿Qué? ¿Qué han hecho esas personas Con problemas mentales Por mí? No Güey Güey También te pasaste En esa ocasión ¿Con qué? Sí Esa fue la Gracias por responder Eh Sí Porque ahí No debes haber hecho nada Porque ahí Te he resentido Qué estupidez hice Ya perdí No 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 has perdido No güey Eso fue que Estuvimos un cuatrimestre En ese Ay Gabo Varel 100 bits Sí vivo en Irlanda Son las dos Amaquí Aunque solo los puedo ver Viernes y fin de por la hora Uh Gracias Méndez Órale Y Sabe bien el haggis Ah no Es Escocia Sí güey Irlanda era arriba Y Escocia abajo ¿Verdad? Sí me da curiosidad El pinche haggis O sea es que Estómago Relleno de intestino Relleno de no sé qué Relleno de ah Güey Relleno de Vellos Cubier Relleno de Bellas Relleno De De rellenos Pero sí Fue que Estuvimos un cuatrimestre En ese Estudiando Estudiando y practicando Con esos pacientes Del sanatorio mental Y al final queríamos hacer Una especie de actividad De despedida Para ellos Había que dar 200 pesos Que para que se hagan una idea Son como 4 dólares Estadounidenses Y estamos hablando De gente que Todos los que estamos ahí Somos de universidad privada Somos gente que Si se puede permitir 4 pinches dólares No había ningún Güey con beca Ahí vaya Y la tipa se puso Tacaña con eso Y hubo una que le dijo Pero bien que te gusta Salir a chupar Bueno a beber Vaya aquí no se usa el término chupar A beber todo Que acaba fin de semana Y luego se enojar Y se pusieron a hacer Una pelea de gatas Ahí LOL No Que culerada cabrón Güey Mira o sea Eso fue como 2 días después De que ya me rechazó Pon la bomba Pon la bomba Pon la bomba Están detrás de ti Si 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 Estaba distraído Contando la historia Eso fue como 2 días después De que me rechazó Y yo estaba de Chale ni modo Me rechazó Pero pues la vida sigue No le voy a insistir No soy un pendejo tampoco Y Que pasa Que cuando yo vi Que se puso así Y vi que pasó eso Güey Todo lo que yo sentía Por esa tipa Se desvaneció ahí mismo En el acto Y eso anda Se llama enamoramiento No Eso no es enamoramiento No ¿Cuál era la etapa Donde realizabas A las personas? Ese es el enamoramiento Pero Nibi no andaba con ella Ni siquiera alcanzó eso Exactamente Ni siquiera Bueno no me acuerdo Es que Si hubiera estado enculado No hubiera visto eso Exactamente 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 Pero O sea entiendo A lo que te refieres No se siquiera el nombre Pero si me ha pasado Que varias veces Es como de No ¿Por qué no soy? Porque me dio la puta gana Yo soy chico De todos modos Igual gané Mira No importa Ah me lo robaron Pero igual gané No importa Dios mío Te vas a enojar a Peter ¿Qué es el día de ser enojar a Peter? Siempre lo es Yo siempre estoy imputado Acuérdate que la vuelta Está rarita adelante ¿Pero qué vas a decir? Mejor ahorita Espérate a que acabes la carrera Porque Pégale el wey No pero quiero escuchar Lo que tienes que decir Se me olvidó De estar enculado Y eso Ah si eso Ahorita lo menciono Cuando Dejiste reservártelo Para después Nah Pudiste haber hecho Shortcut ahí Si lo sé Pinche y Peter Haciendo Peter es plan Bueno ya Ya ganó Ya Que lo único que me interesa Es que ganara Y que no se cayera Estaba pensando en frenar Justamente La meta Ay Dios mío Bueno Yo sé a lo que se refiere Fanta De que cuando conoces Alguien nuevo Te empieza a gustar Y Pues eso De que sientes que te gusta Y mariposas en el estómago Y esas mamás Que no es un enamoramiento Pero simplemente Que estás Ay wey Esa tipa está tan bonita Es perfecta Me gusta No tanto así Pero es como de Ay me gusta tal cosa de ella Me gusta tal cosa de ella Ay adoro su cabello No sé Este Ese tipo de cosas ¿No? Este Y si entiendo que de repente Cuando ya Este Eh Se te pasa eso O sea Sea por el motivo que sea Como ahorita que el peje Le pasó por Porque lo mandó a la Verge Ya es como de Empiezas a ver otras cosas Es que Ay wey Digamos que es un enamoramiento Chafita Sin andar No sé Cómo es así Es que es algo así que decía A esa etapa se le conoce Como la de ilusión Ajá Como de idealizar a la persona Ajá Es eso Y luego esa persona Te deja plantado Para ver Tordó ¿No? Ya se notó Ahí a Fanta Mira a mí se me fue Con la pelea de gatas A Fanta se le fue con Tordó Güey está peor lo de Tordó Al menos con la pelea de gatas Te entretienes Viendo cómo discuten Yo por eso Yo por eso No me quejo De nada amoroso Porque después de escuchar Lo de Fanta Ya estoy en la gloria Güey Sí güey Sí Sí güey ¿Qué puede ser peor Que una morra te bate? Dude Terminar viendo Tordó Solo Sí güey Me caga con el puto caparazón Asunt te pega Y ni siquiera harías el objetivo Sí Yo creo que por eso güey Desde ese día La película de Tordó Tiene una maldición gitana Y ninguna es buena La de Eric Love and Thunder Si es una de esas películas Apaga tu cerebro Si quieres disfrutarla No vi O sea Ya lo dije de hecho Creo también fue una de Mario Kart Que me gustó Love and Thunder Pero siento que debían tomarse Más en serio Con el que debían tomar Es que sí Tordó O sea Sí está chido Que sea medio payaso El men Pero luego Sí se pasa En momentos donde no debe Ay güey huele mal Creo que mi gata se cagó En la habitación Luego de esta carrera Perdón fui yo Luego de esta carrera Tendré que limpiar Perdón fui yo Fue Pepe Que no le diste suficiente agua Cuántos bits para ver Thor 2 en Discord Me van a plantar Sí güey Sí Sí A ver gente Gente Mañana vamos a ver Thor 2 Y nadie entra al canal Que nada más se cree De Fanta Está ahí solito lindo Qué culeros son Güey pero al menos no le gustamos al Fanta No es tan culero Es peor güey porque somos sus hermanos Ah güey pero más cerca Oiga Ya ganan y Creo que ya estará la última Ah no siguiente carrera Eh Deme un momentito porque Hijo de si huele mal No mames Te siguen haciendo arco iris cabrón Es cierto Buengo ahora Buengo Buengo Plantemos al Fanta Güey Güey Dios mío cabrón No sé cómo sigues No sé güey Desde No es que ya estoy muerto Por eso soy un fantasma güey Ese día morí Ese día morí güey Algo murió dentro de Fanta Y él mismo Y afuera cabrón Solo quedó un pinche fantasma así Es porque tengo un ojo nomás güey Porque el otro lo perdí Lo perdí viendo Thor 2 güey Sí güey Ay Dios mío Qué mala suerte Que no perdiste los dos Güey Por lo menos Este Te hubieran plantado en tu casa O algo así Pero no mames güey Por eso no sé Quejen de sus Experiencias amorosas Banda Pueden ser el Fanta Sí suena culerísimo Que te planten Y tengas que ver Thor 2 Para que vean Tal vez Tal vez Lo plantaron por eso mismo No es que En esa época La banda Tenía fe A la muy Y la morra A sí le gustaba Marvel Y bueno Está bien En ese momento Fanta experta El sharing Loool Loool O no hay pedo Porque dice también Kikaz Eso sí Sería el demonial A paralisis De sueño De fantas Tordo Loool No por favor Tordos No desperdicies 20 minutos De mi traje Mostrando morros Tirando cosas A un portal No La que te plantó De la mitad No es la con la que ando ahorita No No Si no 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 estaríamos burlándonos Porque tú Tendrías su recuperación Tendrías su recuperación Sí ahorita ando con ella todavía A ella la conocí Más raro Estaba en un cosplay De Ugi Ugi Y estaba dando Ya la conté esa ¿no? Sí Sí Creo que al chat no Pero a nosotros sí Estaba con un cosplay De Ugi Ugi Banda Y en los guantecitos Tenía como un compartimiento Aparte Donde guardaba gusanitos De gomita Y le daba a la gente Porque era en Halloween El evento Ya volví Ay pues estaba dando gusanitos Pinche gato Se cagó al lado De unos zapatos míos Ay Dios Y en una de esas Uy Qué pedo Qué pedo ¿Qué le pasó eso? Me hacen eso Yo me voy ahí mismo No mames Dale Bueno sigue Iba a contar yo una historia Pero sigue tú Fanta Ah Y pues tenía Estaba dando gomitas Ahí con el cosplay de Ugi Ugi En un movimiento brusco Muevo el brazo Y se rompe el pinche guante En el compartimiento Donde tenía las gomitas Güey El lagatoro me hizo daño Güey Y sigue Y salió volando Güey Las pinche gomitas Y le doy en el ojo A las que es ahorita No manches Uy No me refiero No manches De lo de la gomita Sí Le doy en el ojo Yo no lo había dicho Güey Sí Le doy en el ojo Y yo perdón Perdón Y no sé qué Y pues le estaba ayudando Y eso Ay no te preocupes Y no sé qué Y le doy unas gomitas Aparte No Ajá Ah pero Ahí luego vi que tenía Algo de un detenor No creo si era Algo en la mochila O algo así De un del tel Y pues estaba de mover el juego Y a mí me gustó Y me gustó Y me gustó Y no sé qué Y pues ahí la conoce A ver pero ¿Qué pasó? ¿Le pediste el whatsapp? Sí Le pedí el facebook Ah pero es la historia De tu novia actual Que tú estás hablando Sí 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 Ya es que como Estaba limpiando No sabía Sí Empezó a contar la historia De cómo conoció a su novia Después de la chingadera De Thor 2 Porque le preguntaron Que si esa Esa de Thor 2 Y su novia actual Y pues no 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 mames güey ¿Cómo creen güey? ¿Cómo creen? No mames No nos reiríamos Tanto de Fanta De esa historia Si hubiera sido su novia Además Aparte se tiene amor propio No saldría con alguien Que lo plantara en Thor 2 Güey Sí ¿Quién soy? ¿El Denji? El Denji Tiene más amor propio De lo que ustedes creen No sé Yo no lo he visto Así que no lo he visto Bueno ¿Quién soy? Te vas a contar tu Twitter El Kamikan Ya se volvió El sí es de Kamikan A una amiga la plantaron en un buffet Ella ya había pagado la entrada de ella y de su novio Pero cuando no llegó me llamó y me contó todo Y me dijo que sí quería ir porque la entrada estaba pagada Me dio mucho coraje por el novio Porque él se quedó jugando videojuegos en su casa cuando ya estaba Cuando ya estaba Estaba la cita pactada No manches Qué imbécil Uy No, ahí no hay excusa la verdad Ay, a mí sí me chocó Ya me acordé de otra historia que Ay, Dios mío Me acuerdo que tenía un amigo en la prepa Ajá Y varias veces iba a jugar a su casa De hecho yo me llevaba a mi Wii Mi Wii chipiada Chipiada Ahí a su casa y la mamada, ¿no? Él tenía también su propia Wii Pero él no la tenía chipiada Entonces ya me la llevaba la mamada Y ahí conocí a esa morra que era su hermana Estaba lindona Me gustaba, la verdad Ajá Y fue como de Ay, Dios Sí, un día le dije Oye, este men Me gusta tu Y me dice Ay, a mí también me gustan las tuyas Este ¡No! Y pues algo que me chocó mucho Es que Yo de primera impresión Sobre todo cuando era adolescente Pues tenía una actitud bien hiperactiva ¿No? Este Entonces como que muchos me creían Que yo era un tarbugo Así de plano, ¿no? No te creo Y Ella llegó a pensar un poco eso Pero eso no es lo que me chocó Después Ella Me conoció un poco más Y ya me vio por primera vez Hablando en serio Y la mamá dice Que todo de Ah, mira, el morro no es pendejo Entonces pues Pues empezó a interesar un poco en mí ¿No? Lo que pasa es que Ella era dos años menor que yo Pero apenas iba a entrar a la prepa Por un desmadre que tuvo ¿No? Este O sea, yo tenía ¿Qué serán? Dieciocho años Y ella Dieciséis Una madre así Diecisiete Y ella quince No me acuerdo Este Y me acuerdo que Se iba a quedar Se había quedado en una prepa Y la mamada Etc Entonces yo le estaba diciendo Que si salíamos a dar la vuelta Ahí un lugar Como era metalera la chava Ajá Que si íbamos a un Tianguis A un bazar En el que era para metaleros Darketos Punks Y esta madre, ¿no? Que pues ahí era donde yo compraba Mis playeras Y esa mamada bien baratas todas En los sociales, sí Sí, güey Anécdotas que pues, ole Sí Lol Y total de que la morra Siempre me cancela No, es que mi mamá me dijo Que me obligó a limpiar la casa No, que mi mamá No sé tal cosa No, que voy a estar ocupada Toda la tarde Y en una de esas Naturalmente yo le digo A su hermano En la prepa Ajá Oye, 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 men Este Que mal pedo Que tu mamá ponga a tu hermano A hacer tal, tal, tal cosa Que bla, bla, bla ¿Qué pedo? ¿Qué? No, pues ella me dijo esto Ah Qué curioso Porque justamente ese día En el que dices Que la pusieron a limpiar Todo el día Y la mamada Hace día se fue a hacer Con su novio Y a mí me dejó Toda la casa sucia No Yo nada más me quedé de Tiene novio O sea, me estuvo cancelando Como por cuatro o cinco semanas Cabrones Diciéndome Ajá Era Ah, lo que ibas a decir tú Tan difícil era decirme No Tengo novio O sea, yo me quedé de Que me está agarrando como de plan De 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 No 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 me lo tomaría así tan a mal Pero mínimo dime la verdad ¿Por qué me estás cancelando todas las veces? Así ya dejo yo de perder mi tiempo Y me estaré insistiendo Exacto A mí la 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 que me rechazó de la uni La que me rechazó de la uni Yo si hubiese O sea No fue tan papeada como la tuya Pero si yo hubiese preferido No estoy Hubiese preferido Un sincero Gracias Pero no estoy interesada Porque yo lo que hice fue invitarla a salir Y ella me dijo Últimamente estoy muy ocupada Pero un día luego podemos salir todos juntos O sea Todos juntos se refería A los compañeros A los compañeros de la uni Ay no me di cuenta A los compañeros de la uni Que somos Éramos como ocho ya nada más A esas alturas Pero es como Deme está rechazando 155 Yo tuve una cita con una chica Que en cuanto le dije Que estudiaba psicología Me contó que una vez Se quiso suicunear Y pues me usó para terapia Uy A mí me usan para terapia todo el tiempo Ya me acostumbré Este ¿Qué iba a decir? Era referente a esta misma Era referente a esta misma No terminó Faltaba poquito para culminar la historia Luego la verdad es que si No hice O sea Yo me entiendo a mí mismo A mis 17 18 18 años Que Si le reclamé Cosa que no O sea De Güey Dime O sea Eso fue lo único que le dije Así como de No manches Y no Y que me empezó a decir Que yo era O sea Porque si me desesperó Eso de Güey Estuve Messi Cachito Insistiendo 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 En que Pues que neta Me gustaba bastante Yo de verdad Quería con ella Y yo me enteré De que ella misma Alguna vez me dijo Como de Si me gusta Estás guapo Que no sé qué O sea Si me dio entrada Entonces pues yo le Yo le digo Que me enteré De que ella Tenía ahí Este Novio Y por eso Me estaba cancelando Y me hizo Un pancho De O sea Entiendo por qué Porque como Que Tal vez me 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 Metí demasiado No sé No tengo idea Pero yo creo que A esas alturas Lo mejor Esté Haber sabido Simplemente Era ignorarla Y ya Dar QCMD Chale se supone Que venía a divertirme Y ahora estamos Contando nuestras Historias de amores Fallidos Vea wey Al menos no te dijo Que te querían Subirla de Animal Crossing Ay wey Nunca olvidaré eso No Si me decía Cositas lascivas Wey Me decía Cosas repuguenas Igual y Y Y Y era Pues eso A ver si se Daba después Contigo Pero pues Igual que Amada Si wey Eso es No me gustó Que me tuvieran Nada más ahí Como pendejo Perdiendo mi tiempo Como plato Como plato De segunda mesa Y cuando le dijiste Eso pues Ya lo agarró De ahí wey Es lo que También se me ocurre Lo que dices tú Pepe No creo que Haya sido tanto Por eso que dices A lo mejor Nada más fue Pues eso Que Que lo agarró De ahí Para deshacerte De ti Ya de una vez Ajá Si Seguramente Pero recuerda Tordos Pico Ay dios Si Nadie aquí va a sufrir Más románticamente Que Fanta Yo sufrí más que Elio LOL Personajes que Sufrieron Más Fanta Fanta está como el Pain Mi sufrimiento Es más grande Que el tuyo Lanza esa madre Lanza esa madre Ya está esperando Si era del objeto Estaba esperando El momento justo Wey me asustó El caparazón Que salió Pensé que era Otro jugador Preguntan Que le pasó Al Fanta Fanta Había invitado A salir a una morra Le canceló Iban a ver Tordos Le canceló Y no mames Fanta tuvo que ver Tordos Solo Pinche película Culera Cita culera Cancelada Eso es todo Era Obito Ok Era Obito No era Pain Ah era Obito El que dice Esa frase Del dolor Mi dolor Es más grande Que el tuyo No era Pain Seguros Yo recuerdo que era Pain Yo me acuerdo que era Pain Porque además Es del frame Es del frame feo Es del frame feo Además con ese meme Me acuerdo que hicieron Digo con ese frame Me acuerdo que hicieron Un meme de mi presión Es más grande Que la tuya Yo lo hice Wey Ya ven Por eso es mejor Salir con gorditas rosadas Ellas nunca fallan Si wey Mira Podrán reventarme La primera portería Pero Cuando eso pasa Wey Aparece Indy Curro Dios mío Debe conservar Lo que escribí Ayer Me gustó De que me la quiero Llevar al lobby Cuando acaba la partida Curro Dios mío San Dios mío Que iba a decir Ya wey Si wey Fue una mierda Que me estuvieran Haciendo eso Si de hecho Y luego Wey Esto si es resentimiento Wey Para colmo Su novio Wey Che que tu madre Era un skater Que no acabo Literal No acabo la pre Ah ok Yo si la acabé Wey Wey Perdón Por lo que voy a decir Pero yo siempre sentí Que el peor Estrato En mi opinión Los peores hombres Con los que puede salir Una mujer Son skaters Músicos Y fotógrafos Es lo peor Con lo que puede salir Yo era skater Pero no basaba Toda mi personalidad En eso Puta madre Tengo tres amigos Así cabrón Si se llama Nibby, Pepe y Pit Nibby, Pepe y Pit Red flag Pero Pitner no es músico O si lo wey Pero si saben La diferencia Entre Do, Remy, Fasol Y eso cosa Hablando de cosas amorosas Pregunta seria ¿Alguna vez han tenido Una novia que cuando quieren Romper con ella Amenaza con autocolosearse? A mi me pasó una vez Y es de las peores Experiencias que he tenido Al final no lo hizo Pero fue mucha incertidumbre Eso es un tema Muy difícil de tratar En la terapia de pareja Porque muchas lo dicen Así de mamada Pero Y ya estoy hablando Muy en serio aquí Ah Tu nunca sabes Que si una persona En serio Lo puede decir de verdad Eso es gente Que de verdad Tiene que ir a terapia Porque luego Puede pasar No recuerdo bien El nombre especifico Que tenia Lo que voy a decir De que en caso De que esa persona Si lo haga Tu te sientes culpable Tu te sientes que es culpa tuya Es un poquito Es un poquito como El síndrome del sobreviviente El síndrome del sobreviviente Es si pasa una catástrofe Por ejemplo Se estrelló un avión Se hundió un barco Y tu fuiste De los pocos sobrevivientes Tu te sientes culpable Porque sientes que por tu culpa Los demás no sobrevivieron Pues si wey Porque si te quedas En los andes atrapados Y te comienzas a tus amigos Pues sientes culpabilidad Pues si Ese caso estuvo muy potente Pero Es Hablando de lo otro Ya más en serio Si Es algo que se tiene que tratar Con mucha delicadeza Tienes que hablar Tú muy bien Con esa persona Y si es posible Tú ir a terapia Junto a esa persona Ay Dios Es que Dios mío Que pesado Y que hay gente Que lo dice por chantaje Nada más Pero como saber ¿No? Como dices tú Ese es el problema Pich Pich Dije Pich 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 LOL La princesa Pich Nunca se tuve como se dice Está bien bonita La de la película Ahí sí, ¿verdad? Sí Rosa Pero basado Y wey Es algo mal ¿Habían confirmado Que salía Daisy también? No, la película No, creo que no 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 Creo No, que se la guarde Para una secuela Mejor El Donkey Kong Si sale Porque estaba en el cast De voces Desde el inicio Por lo de Daisy Uy, tomó el atajo Ese man Phil, las opusas En eso Phil, 100 Phil, 100 A mí me saca algo de onda Que tengo una relación Tan estable Y que haya durado Tanto tiempo Con mi primer novio No me lo esperaba Después de tantas veces Que he tenido que consolar A mis amigos Por sus relaciones Vaya Yo soy el amigo Que guía a otros A un tesoro Que no puede poseer LOL Pues ven a México Güey Quiero una morra De pelo rosa Que te iba a dar La nacionalidad Güey No quisiste Es porque yo no salgo De casa Gente, es eso Ven a México Ven a México Güey Pues sí, güey La de los vegetales Se me quedó viendo lindo ¿Cuál? Se ve en la disca Tú no estabas Pepe Ustedes no estaban Ustedes no estaban Nevi y yo fuimos Al Tianguis Que estaba ahí Cerca de la casa Güey La de los La que vendía frutas Y verduras Esa, esa tipa Siempre me echó Una miradita Pero al nivel Echó una mirada De Güey No, güey Me desnudo Era una mirada De quiero que mis opulos Sean inseminados Por este semental Qué pedo Güey, en serio Le aventó una sexomirada Bien Bien Lasiva Era prepugnante Esa mirada Y si cogieron En el parque O no Güey, me acordé Del meme De Vargas supermodelos Una morra Random de cajera En Mcdonald ¿Verdad que sí? Ah, sí Sí, sí Sí, es así Dicen Ni vi un qué Sí, ya están Poniendo stickers De nada Al tono Güey Esa Esa Que se ve en la quisca Esa de la Estaba a dos tres Pero Esta pinche pista La voy a perder Me caga Me caga esa pista Está estéticamente bonita Pero el circuito Circuito en sí Yo me voy por abajo Para evitar caerme Nunca me voy En la recta final Nunca me voy por arriba Jamás me voy por arriba Porque siempre me termino cañando Es bien confuso Chida, güey Luego hay momentos Donde no sé Si tengo que ir a la derecha O a la izquierda Y para colmo Le estoy jugando en espejo Solo mira hacia adelante Y no mires a tu personaje Es que luego se confunde Hijo de puta Bowser Te voy a matar Ya que salga el nuevo Mario 3D No, ahí es recto Ahí es recto Como mi pito Y ahí tú eres del trinche pito Chueco cabrón Ya lo habías dicho Si, güey Porque así rasca más Que así le llegas al clítoris trasero Exacto Las mujeres tienen dos clítoris Sí, uno de hierro Y uno de hierro Mi clítoris de hierro Viejo ¿Cuánta como saibor? Sí No sé, güey El clítoris de hierro Hará que Es que todavía no No Bonkarma no tiene clítoris de hierro Dijeron que otro balazo así Y le van a tener que poner un clítoris de hierro Sí Y ahí la persona rando Uy, me pica Sí Lol Oh rayos Me pica Ay, güey Toda la serie de Phoenix Wright es canon Y es lo mejor que tenemos Lástima que la gente solamente nos dejó Cuando jugamos Pokémon Y no nos verían en Phoenix si no estuviera Axel No, Axel se carrea Phoenix Wright Yo, yo, yo Phoenix Wright Ay, no salte bien Si existe FerroPoll También existirá FerroClítoris Sí, FerroPollas Pues sí, güey Estuvo bien gombo, cabrón FerroPollas También está FerroCulo Sí, sí No hagas ahí pirueta en la última Que no, mira Ah, sí, cheque Bueno, no me está yendo tan mal Pero por cuánto tiempo Ay, güey Va a parecer un caparazón azul Ya verás Ay Ah Bueno Ahí está el tiempo Sí puedes Pero rerolea tus ítems Listo Ya puedes Híjoles Ya no puedes A no ser No, ya Ya está perdido esto Apunta bien en este Ya no lo hiciste Creo que no lo hice Uy What? Se pudo Sirve esa repetición, cabrón Último minuto, güey Fue en la meta Se quedó en la meta Y lo regresó Siento que el juego Le hizo a su favor Este No creo, güey Mario Kart 8 Sí es muy Despiadado con el jugador Que yo vi que el link Crisó primero la línea Vamos a ver Lo logró No creo que sí lo pasaste Como te hiciste grande antes Le tiraste el caparazón Pero no le dio No, le pasó de largo El que se hiciera grande antes Sí, me ayudó Y ahí en el brinco Fue lo que le dio la victoria Mira El caparazón pasó de largo Porque él estaba debajo Había un desnivel Casi le das De hecho, casi, 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 casi Mira, ahí está justo la meta Y él está justo delante de mí Pero Lo pisé y Fue nada, eh Este Ganaste con la lengua, güey Güey, mira, es que dice fin Y ni siquiera había hecho la transición Del número 2 al número 1 De hecho, la está empezando a hacer La está justo empezando a hacer Fue justo, justo Ahí justo Está poniéndose blanca De que está cambiando Ajá, exactamente Dios mío Ay, no Va a empezar con sus furras Ay, güey Güey, en serio En serio Sí se pudo, gente Odio esa pista Esa copa de dos estrellas Ahora tengo la de estrés La conseguí Cuando iba en el avión Hacia México Y dije No mames Que perdí esta pista Pero luego fue de Uy, acá se aterrizamos ¿De qué estás hablando? Tú nunca viniste a México Ah, es cierto, Peter Jesse Chinga, estás hablando Güey No puedo trabajar, güey Me entretiene mucho Ver las pistas del Mario Kart Termina luego, güey O sea, que se publique mañana Miembros Ustedes comprenderán Vaya, el video tiene que salir mañana Nos conviene que salga mañana Pero Para que salga mañana Tendría que ponerlo hoy para miembros Los miembros comprenderán Que no todos los videos Pueden salir primero para miembros Ay, Dios mío Voy a apurarme Para que los miembros Al menos lo tengan unas 5 horas antes Voy a usar un personaje Que nunca he usado A ver Creo que en mi puta vida Nunca he usado a A Dry Bowser 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 se llama en español No, creo que sí lo usé una vez Bowser En mi vida nunca he usado Uy, Gons, gracias Nunca he usado a A Iggy Esto no Tú eres Iggy, cabrón De hecho A ver, si fuéramos Koopalins ¿Quién sería quién? Este es Fanta Este soy yo Este sería Pepe Sí, güey ¿Era yo? El Ludwig Ah, sí Sí soy Está fácil Este sería Peter Porque tiene cara de maniático Güey, ¿por qué me haces el más X de todos? No, güey El más X es este, Lemmy Aunque, ¿cuál era el que rebotaba pelotas? Ese Ah, Lemmy, entonces este Pero que no le mira a Koopalins No Porque a Koopalins La token girl En realidad es Situfina, güey Pero bueno Me acuerdo cuando decían Los Koopalins Representan Los siete pecados Como había una morra Pues era la lujuria Ajá Y como había una morra Nada más decían que era la lujuria Cuando Por como es ella Le cae más la avaricia Pero no Pero no Para esa gente Tiene vagina ya Es la lujuria Güey, ¿cómo chingados quisiera Que pusieran a ese tropo Y la lujuria Ser un vato, güey En lugar de una morra? Porque siempre es una morra Ajá Tiene que ser un vato Que esté hiper bueno Pero bueno así De follame, follame Como se ponen las morras Con el... ¿Cómo se llama? Sí, como le hizo el momoa, güey No, no ¿Cómo se llama? Este güey del chingeki El enano Este güey El enano ese del... ¿Sí? Levi Levi, Levi, Levi Ese, el lesbiano Lesbi Mira, nunca he usado a Babylou Llevamos a usar Y va El lesbiano Y va, güey Si se ponen bien El fedelobo, güey ¿Quién iba a besar el fedelobo siempre? Yo lo beso, güey Mira, profesor Mario Kart De Londres Pero igual Uter Es un hombre Y es el pecado De lujuria En el Natsu No cuenta Sí, güey Los ultraentes Son los pecados, güey Busgol es el orgullo Celestina es la lujuria Sí, güey Es que con Celestina Ya te tengo pensamientos Muy lascivos Sabían, banda Que los Paradojas Son los pecados capitales Sí, güey Y Ferro Poliña A ver, Pepe ¿Qué Ferro Poliña? Es la gula, güey Ah, no Ese es con la grito, ¿verdad? Ese es con la grito Con la grito La gula Ajá, porque la quiere Sí Porque tiene hambre Un día de estos En el canal Voy a subir un video En el que se vea Con la grito Y va a tener un nombre así Mama con hambre Sí, güey Dios mío Pero así pegado, güey ¿Puede que te oyes? Ay, güey Ves eso el shortcut De no ser porque No, lo que me es muy mal Es el champiñón Muy mal ¿Peter se fue? Sí, yo creo Se me había venido a dictar Ah, ok ¿Se fue? ¿Cómo pudiste? Sacan el Magic Ahorita va a volver Sacan el Magic Ya volví A ver, te dije Te dije, güey Güey, estoy editando Estoy editando Estoy editando Estoy editando Pero mis alertas de Magic Se encienden Ay, estúpido Soy Esto es mío Mira el pichico Para todos No tiene pros Nada, es que yo le gano Ahora con lo que voy a sacar aquí Ay, ay Con lo que casi saco ahí LOL Güey Güey, eres el güey fácil imbécil Que hizo Nah Ese soy No, en el Pumble Party Acorde Yo tengo que llevar todo Esto es fácil Porque No, en el Pumble Party No, en el Pico Park El Pico Park Sí Tú la Park Puede llegar a irme a la chamba En el laboratorio Qué bien Uy, sí puedes Sí puedes Lánzale 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 Espérate Hay que buscar el momento preciso Güey Como en el sexo ¿Acaso tú Yakuras en cualquier momento O en el preciso? Eh... Ambas Cualquier momento puede ser el momento Precio De hecho Eyacular Eyacular ¿Cómo ahora no lo soltaste por mamón y lo guardaste? Nada más por si te llegaba algo Es otra papeada, así me enseño Papear, yo quiero hacer la parte de papear What the fuck Una sub que no puedo ver Yakko se afilió a Metapod ¿Quién es Yakko? Buenas gente y lagarto verde que siempre es excluido Espero estén teniendo una buena noche Gracias Track o Iram Ah, no, I'm joking Nichos Nicho es tal Es que la última frase que dice Nibi en la sección de Yonoba Es nichos en los cuales destacar Ah, seguro te diste cuenta, pero Hubo diálogos Modificaste un par de cosas, ¿no? Ajá Sí, lo hice por correcciones de estilo Porque había palabras que se repetían muy cerca De una de la otra Sí, está bien Está bien Es parte de crecer, Timmy Sí, sí lo noté como de Esto no está escrito, pero está bien No, no tengo problema Sí, sí pasa luego Yo hago eso cuando grabo O sea, yo escribo un guión Y cuando lo voy a grabar A la hora de que escucho que es cacofónico O algo así Lo edito O sea, nunca los guiones son finales para mí Los guiones son finales hasta que los grabo Sí, me pasa lo mismo A veces es como de Ah, ahora me di cuenta de que repetí esta palabra Muy cerca de esta otra O que decir esta palabra suena mejor Para continuar con esta frase Así que mejor Sí, sí Pasa muy seguido Sabían que esta escena no estaba en el guión Nibi simplemente improvisó Y al director le gustó Y al director le gustó Qué bueno Nibi nunca vino a México ¿De qué estás hablando? Yo me recuerdo que algún día Tengo que hablar del efecto Ay, güey, qué cagado Ay, Dios Ay, güey No le puedes Algún día tengo que hablar Del efecto marinela de Pikachu Ay, güey, esa madre es El de la cola, güey No entiendo por qué la gente dice Que eso es real Yo entiendo por qué Esimétricamente queda mejor, supongo ¿Y lo confunden con Pikachu? Lo confunden con la Pikachu cosplay Es eso Ay, güey La peor parte Eso tiene más tiempo que la Pikachu cosplay No, tiene menos Digo La... Primero vino la Pikachu cosplay Luego viene esa imagen de mierda Ya perdí Yo me acuerdo mucho De mercancía pirata Que también tenía el Pikachu Era más que nada eso Era la mercancía pirata Bueno, también Eh... Uno de los mayores casos De efecto marinela Es que la gente cree que la... En el Imperio Contraataca Darth Vader dijo No, Luke Yo soy tu padre El original nunca dijo Luke Él dijo Yo soy tu padre Y ya Eso es muy normie Eso ya no Presiona a nadie Como... Como Kazan, güey La película de... O como surgió el fenómeno Que la gente cree que Nelson Mandela Murió en los 80 Cuando murió en 2013 ¿Qué es eso? ¿Por qué la gente cree eso? Hay mucha gente que sí Por eso se llama Efecto Mandela Que es un recuerdo falso Colectivo Es como la... Es como la histeria colectiva De fin De Leito Güey Por eso de ahí viene, güey Ajá Yo siempre que veo videos gringos Hablando de eso Siempre mencionan A los pendejos Osos Barenstein Ni en mi puta vida Los he visto Los... Los Barenstein Barenstein Pero sí De ahí viene Aprieta rico, güey Yo se lo puse Y tú Tú me lo creaste Ese Pikachu Es que Cuando le cliqueo ahí Me sale el pinche Aprieta rico, cabrón Pues sí, güey Y eso que faltó Poner mod Que salga más Pikachu Ey No me lo recuerdes Me da estupor Que no... Que faltaba un apodo Eh, para la próxima Se hace chido Looney Tunes, güey Cuando salga Ternatus Le ponemos P-Ternatus El que se me hace curioso Es el de los Looney Tunes Que piensan Que es con dos O ¿Tú era con dos O's? No, güey La gente cree eso Porque la palabra Tune Se suele escribir Con dos O Ah, pues Looney Tunes Porque antes Las animaciones De los Looney Tunes Muchas eran de Melódicas Mary Melodies Ajá, Mary Melodies Tengo por las animaciones Uy, unos bits que no puedo ver Oye, hengar 100 bits Pregunta serie ¿Cuántos de ustedes Amantes de los Puchamon Son fans de Star Wars? Me refiero a Peter Neely Acorde, etcétera Eh... Fanta, Axon y yo Y Peter Y Peter se sabe todo el lore Peter, güey Peter sabe la tragedia De Dark Plegies Ajá, mira Cuéntala, Peter Platícame la tragedia De Dark Plegies Sí, güey Estaba bien Bien, bien Estaba insane, güey Estaba bien En cabrona, güey Fue cuando se cae al fuego Y le dice Y levanta el pulgar Y después ahora Connor Este... Está bien buena, güey Sí, güey La orden 69, güey Yo lloré ahí, güey Ahí todos los clones Se pusieron lacivos Con los Jedi Que encontraron ¿Qué? Sí, güey Contexto La orden 69, güey La orden 66 Era el plan maestro De... Del malo malo Que la gente no sabía Que era el malo Que era el... El... El emperador Luke Skywalker A Palpatine A Palpatine Sí, el Anakin Lo que sea Cuando él dijo Todos los clones Tenían un chip instalado En su cerebro Que cuando escucharan Que se ejecutó La orden 66 Tenían programado Que iban a matar A los Jedi Cuando se supone Que ellos estaban Del lado de los Jedi Por eso Cuando ejecutaron La orden 69 Tenían la orden De ponérselas Ivos con los Jedi Sí, güey Nunca te preguntaste, Peter ¿Por qué en unas películas Los soldados desechables Son buenos Y en otras son malos? Creo que sí Pero nunca le he dado importancia A Star Wars La verdad Ah, yo pensé que decías En el cine en general No, en Star Wars en específico Es como de No me llama mucho la atención La verdad ¿Por qué en las películas de morrillo Cuando apenas Estaba interesándome en Star Wars Las primeras que puso Obviamente La primera trilogía Que salió en la tele No sé Yo solo sé que sale Coveni o algo así Ajá, la Coveni Sale Sale el demonio Fuego Eso es Darth Maul Porque tiene la cabeza roja Sí, güey Esto es el diablo Güey, yo me acuerdo Que decían que era el diablo El Darth Maul Una época Cuando representaban al diablo Ponían a Darth Maul Me acuerdo mucho Jajaja 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 Como el Obi-Wan Que es Jesús, güey Ah, bueno, sí Es que sí se parece Muy bien Ahora sí Ya que ve la quinta generación Ya voy con la sexta Pero voy a ir a pasos de torno Así sigo aquí Pero de igual forma Soy una verga editando Cometo un chingo de errores Pero edito rápido No, antes los cometía más Aprendí no a usar texto Aprendí a no usar texto En mi servicio En este vídeo Que es donde siempre Me daba problemas ¿Y cómo lo hay en cartas? ¿Es una imagen? No, ya no hago Ya no pongo texto Simplemente uso imágenes Y ya para Una imagen vale más que mil palabras Y de verdad vale más que mil palabras Porque así ya no la cago, cabrón Antes escribía los movimientos Y así, este, a mano Pero, güey, no mames Toma mucho tiempo Y siempre metía errores de dedo Y a la hora de estar revisando Era más chamba, este Que bueno que ya no pongo texto En los videos Y además se ve más pro Que todo lo narres con imagen Y no con texto, cabrón De hecho Como punter stack Se ve mejor Y me es más práctico Y me es más cómodo, güey Soy más holgazán, este Sí, güey, como el punter stack Como el shooter stack, sí No debí quemar eso hoy No debí hacer eso en ese canal Güey, ya vi por qué Ya vi por qué La comunidad de Shinzao Mom Dicen que el manga Después de la primera temporada Sí se vuelve puro porno Siempre lo fue, ¿no? No, no lo fue En el inicio no Es que es raro Casi siempre es al revés Primero es porno Y después es a mí Hijo de puta No 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 Momento Mario Kart, cabrón Welcome to Mario Kart Jódete Delica player Vamos, que se concentre en ti Ah, me van a dejar concentrarme Me concentro Si quieres lo hablamos Güey, lo olvidiste Camarón antes Lo sé Tenía miedo de cagarla Entiendo, sí Güey, tres bebés En los primeros lugares Güey, es un personaje de verdad Te fue mejor con Mario De hecho Güey, este No, no, no No eres noob Para estar jugando Con pinches personajes livianos A huesitos me lo respetas Estás culero Está chido Está bonito el huesitos Está bien culero Jugar con livianos No, no, no Huesitos por live Yo a Mario Kart Digo A Mario Kart lo agarro Va a decir Hablando Prefiriéndome a Mario Porque no se llama Mario Se llama Mario Kart Aquí Güey, así como Eh, Pokémon Es Pepa Humo Tú, ¿no? En 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 Paldea Yo a Mario lo uso Cuando digo Es cierto Esto es Mario Kart Déjame jugar con Mario Porque es Mario Kart Mario Kart Si ven que agarro a Mario Gente, pues Porque tuve ese pensamiento Me acuerdo No, no No se llama Koopalings Kart Bueno, aunque este juego Está nada Sí, es cierto Me acuerdo que yo jugando En el 64 Me pasaba eso Yo de Yo solo uso a Yoshi Y a Toad Es cierto Está Mario en este juego A mí me pasa eso Pero en Smash Güey Casi nunca Cuando me dan la opción De usar varios personajes Casi nunca agarro a Rota No se Tiene que gustarme mucho El protagonista Para que lo tome Ajá Baby Daisy Y Baby Peach Son meta Pues han de ser El meta de los chicos Nada más esos dos monos Y Baby Rosalina Vale verga Supongo Como los personajes Tienen stats Este Por eso la gente Agarra a Walluille Y tiene los mejores stats De personaje Bueno, ese no va para mí Y ahora Agarro Ay, güey Güey Es el mejor atajo Que he visto en mi vida O sea, buen plan Buen plan Y yo así no me robo Uy, unos bits Gracias Gracias, Gons ¿Por qué no está la caja falsa En este juego? Ese hito me gustaba ¿Quién sabe por qué La habrán quitado? La verdad Sí tengo la misma pregunta Respondiéndole a Gons Sí Kidby es el protagonista De Smash Ultimate Básicamente Eh, sí Porque es el hijo del papá Güey, ¿qué harías si Sakurai fuera tu papá, cabrón? Le pediría que me meta en Smash Sí, güey Güey, no se lo tendrías que pedir Bueno, ya está el mí La gente que maneaba a los Miss Todo bien en casa Ay, güey, pensé que era este camino No mames Nivis había que Perdón Güey, ya reinicia No, todavía puedo Inténtalo, no pierdes nada Y tiempo No mucho Para lo que puedes ganar Del tiempo perdido Si la puedes recuperar Además hay mucho rubber banding Este, en Mario Kart Entonces Mira, ya voy segundo Dale ya No tiene proteca Así que Ahí está No, no Nivis Ya, ya perdiste Güey Mira, mira Antes de que el puente de la Valencia se levantara Es que soy una verga Doble objeto, güey Casi Híjole A la bestia Casi, güey Casi Híjole Es que si tenías protect Lo saqué ahí mismo Justo la Pero ven que sí gané Ahora voy a quedar segundo En esta de nuevo Güey, es porque Ya agarraste un mejor No Pero Mario es un humano Ay, Dios mío Furro Furro Ay, Dios mío Qué furro que ya no tengo de editar No quiero editar Cuando se acaba el directo, güey No, güey Voy a editar porque Porque el children Quiero acabarlo ya Me pasa O sea, aunque le avance poquito ahorita Pero Bueno, estoy en los últimos puestos Y pasa mucho eso Sí, güey Yo ya cuando estoy acabando La edición Yo ya no quiero seguir Yo ya quiero acabar Quiero desactivar Mi eyaculación Quiero activar Mejor dicho Mi eyaculación No, pues sí Se nota la diferencia Mira la ventaja que tengo Mira la ventaja que tengo Te paumo Pepe Pepe ¿Qué? Paumo Ah, güey, no pasa de hecho Pepe Pepe No, sí, sí, Pepe No Pepe ¿Quieres? Perro poliño Ah, bueno Pepe No Hazme una miniátula No No ¿Cómo usted? Ella dijo que no Pepe Pepe ¿Sí? Aunque a veces no lo demuestre Yo te valoro muchísimo como amigo, men Gracias Ese güey sí lo dijo en serio Me quiero mucho a mí, en serio Sí, la verdad es que para Para ser un maestro y yo, tu esclavo, nuestra relación es muy sana Me quiero mucho Ah, chavo, trozos sentimientos Vamos a burlarnos de él No, aprovechemos un momento de debilidad Güey, este capítulo de Gumball, güey Es demasiado bueno, demasiado bueno Dios mío, la pinche abuela, pinche abuela yo-yo Ahí está llorando Ahí está mostrando un momento de humanidad Aprovechense Su debil Aprovechense, su debil Qué gordo me cae el papá de Richard, eh, no mames Sí Híjole, sí Personaje que quiere amarrar una silla y putearla Güey, me voy a bajar todos los directos del Cosmic reaccionando a Tac on Titan para reproducirlos en bucle en las escenas chidas, güey Güey, voy a reproducir toda la serie, puta madre 100 bits de Sazandora Mirenlo, todo es Sondere el pejefuro Pejefuro Sondere Anta vaca Pepe Yamete Oigan, banda, ¿qué personaje se llama Yamete? Que lo mencionan tanto en los animes Ajá, Yamete No sé, güey, pero creo que se apellida Kudasai 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 no es la portal de noticias, chapa, güey Ay, el chico japonés se masturbó, este, en el metro con un manga Güey, es que, ves que en ese lugar a veces abre ese navegador y saben las típicas noticias del inicio, ¿no? Ajá Güey, luego salen de, mira el sexy cosplay de esta morra y no sé qué, güey, es una pinche vieja el bikini Ah, sí Sí, güey, el otro día me pasó eso con una que hizo cosplay, entre comillas, de Bulma Y luego, es que luego le hacen noticias, yo, güey, ya sé que no hay muchas noticias últimamente, pero no Un bikini y una peluca azul y ya cosplay Güey, o sea, todavía los hero cosplays te los paso cuando sí están tratando de replicar algo que tiene el personaje Tienen la indumenta, está bien O la tipa, mejor no digo su nombre, pero La que se puso como que un bikini rojo con negro Unas orejitas y dijo que ya, cosplay de Litten Cuando recién anunciaron a los irisales de Alula, me acuerdo bien de esa mierda Ay, Dios Sí, Litten, claro que sí Peter, ponte una peluca blanca y una banda en los ojos, güey, ya eres tu vida Ay, güey, me encanta tu vida Ah, está mejor ahí tú Sí Está mejor La neta, sí Cuidar, pero mejor que eso está cuidar emocionalmente de Nine Est Ah, sí, eso, eso que ni qué, güey No he visto el anime, güey Juega el juego Yo tampoco Yo veo que uno dice que está chido y el otro que no está No mames ¿Qué idiotas? Todavía tienes tiempo Soy pro Todavía hay tiempo Güey, la tinta sí la volvieron más modesta en este Mario Kart Eh, ocupa más de la pantalla, sí Güey, en 3DS y la de, güey, es puta inútil, güey Sí, no sirve de nada En la de 3DS es castrosa si juegas con el 3D, cosa que nadie hace ¿A poco la 3D sí tenía efecto 3D? Creo ¿No era la palanquita para marearse esa? Ah Sí, como que te variaba y eso como que daba más dificultad a los juegos de acción y así Oye, pero el GTA IV entonces tenía 3D, güey ¡Lol! ¿Por qué a mí? ¡Cadre! ¡Güey! ¡Ya mamás temprano! ¡Ya mamás temprano! ¿A qué hora? ¡Todavía puedes! ¡No! ¡Todavía puedes! ¿A qué hora? ¿A qué hora mamó? ¡Llama más temprano! Vamos a ver, vamos a... ¡Híjole! ¡Llama más temprano! ¡Llama más temprano! ¡Eso fue una pendejada! ¡Llama más temprano! ¡Que si no se saturan las líneas, cabrón! Pero Maya, no entiendo ¿A qué hora debo llamar? Sí Y Maya ¡Ay Dios! ¡Llama más temprano! ¡Ay Dios mío! Genevi, ¿sí fue cierto eso de que dijeron Showdown en el DS y por eso lo resubieron? Supuestamente es cierto Varios andan comentando en Twister De que en una de esas 10 horas hay un corte medio abrupto ¿De qué o qué? ¡Uuuu! ¡Jule! De que, ¿ves que hace poco fue el regional de San Diego? De BGC Ajá De... De Pokémon Company Quitó el directo Que era un puto video de 10 horas Y luego lo resubió Y supuestamente lo hicieron Porque en una parte uno de los conductores menciona Pokémon Showdown En algo que es oficial Que está en el canal oficial De hecho Después de que dijo eso Nibigway Luego el YouTube me recomendó el video Subido hace 40 minutos Y era el día 1 El pedacito del... Ah, no No, no, no Era todo el regional Recibieron todo el día 1 del regional, güey Y yo me pregunté de que si lo resubieron Porque al principio para la primera pelea Estaban teniendo varios problemas técnicos Se tuvo que reiniciar dos veces la pelea Y por eso Aaron y la Mari Y la del pelo rosa Estaban rellenando Conversando de varios Pokémon de Paldea Y así Yo pensé que... Pero no fue Aaron quien dijo lo de Showdown No, no, no fue Aaron Yo pensé que fue eso Porque no querían que eso se viera mal Vaya que estaban teniendo problemas técnicos Pero en la resubida eso seguía ahí Que los casters Si deben cuidar mucho esa madre Demasiado lo que dicen Eh, por eso no me gustaría ser caster, cabrón Por ejemplo, la Mari Suena bonito en papel, pero... Por ejemplo, Mari Yolo Obviamente Mari Yolo sabe todo lo de las filtraciones Y todo lo de... Está en Mindata Pero obviamente no lo hagas Todo el mundo lo sabe Solo que pocos lo comentan Es como ser furro y ser fan de Pokémon No todo el mundo lo admite A Nibie le tomó como 4 años Pero sí se pudo Sí se pudo, burro Sí se pudo Ah, sí, güey, mira Sí, güey El Aaron no obviamente sabe las filtraciones Pero nunca las dice Nunca, nunca Al igual que el Cere, vi Yo estoy seguro de que él se traga sus filtraciones El Cere, vi Sí, se debe saber todo Pero pues Hay algo que se llama Confidencialidad Y profesionalidad Sí, exacto Aunque el Cere, vi sea tener un contrato No tiene contrato ni nada Es simplemente... ¿Por qué me...? No, simplemente de Pokémon Company Ve que él es nice ahí informando Ve que es de primer mundo Uff Y por eso lo invitan a cosas así Hijo de... Además de que es una página de confianza No es centro Pokémon Ah... Es que luego Luego se pueden decir Güey, ¿por qué no invitan a... Así como al Cere A probar con anticipación En los juegos A Pokétubers así O Youtubers de Nintendo Que son muy populares Gringos También Y es de Güey, porque ellos hablan de filtraciones Ya con eso ya estás dead Ajá Ya decía Aunque tengas mayores números O seas de los más chingones Aunque si hablas de eso Ya no Ya te mata eso Sí Oye, ahorita con los eventos De Twitch De que son de Hagroms Esas madres Los streamers españoles No creo que tengan muy... Los tengan muy buen stream No, de hecho Los pusieron... Los pusieron a todos En una lista negra Lo... Güey Yo no tendría en alta estima Alguien que juega Hagroms Pasado No me quiero Al chilefanta Necesita siempre A rehabilitación Te queremos Hace mucho que no juego Hace mucho que no juego Hagroms No he visto ninguno Que me llame la atención El de Varo Sí lo quiero jugar Yo nomás toquería El de Varo Por los artes Este, porque... Pero... No Porque me gusten Los Hagroms El Varo Sí le tengo ganas ¿Qué? ¿Qué? ¿Dijiste? Que a Varo Le tengo ganas Ok Ah, no El juego De Varo Loll Es que era un macho ¿Cómo era? Este... La otra vez El José Julio Dice que... No va a decir nombres Pero que al parecer Si era un creador De... De esas cosas El que había dicho Que no importaban Los Eves Sí Sé quién es Es un pendejaso No, mejor no digo nada Ya Este güey ¿No importaban Los Eves? Es que... Era la típica Que decía Que con 2-5-2 2-5-2 Ya sea nuevo Y luego se lo papea Un jugador de VGC Que sí sabe De lo que habla Diciendo que Mira, hay repartos Defensivos Que sí son importantes Que no son todo 2-5-2 Como los de Togikis ¿Se acuerdan que era A veces 40 de defensa Aquí? 142 en la especial Porque tal cosa Güey Siempre voy a... Me acuerdo Que una vez Güey Me dijeron Yo hice un Gengar 2-5-2-5-2 No me acuerdo Aunque en temporada Pero no me acuerdo Si Pepe me dijo No güey Quítale 52 Y ponselos en HP Y me aguanto Un puto terremoto Yo Güey Con un PS Güey Para algo Existen Sí güey Para algo Son las calculadoras De daño Güey Me acuerdo Que cuando subí El video De cómo mejorar Jugando Pokémon Y hablé De las calculadoras De daño Todo el mundo Estaba diciendo Que eso no Que eso es una pendejada Que la estrategia Le gana A las calculadoras De daño Y así de Ah mira Las estrategias Se arman Con calculadoras De daño Cabrón A ver Branda ¿Qué creen Chingados Que anotan Los vatos De las mundiales Y eso Anotan un montón De cosas Pero entre ellas Es como de Sobre Pues Eves defensivos Este Te sacan El Te doxean No Si te doxean Los de Los PS Pues entiendo Que te pueda dar huevos Al calculadora De daño Igual No te va a determinar Que ganes Este Más o menos De forma local ¿No? Este Pero hacer los reportes Bien O sea Este Perdón O sea Tal vez Que tú no estés Haciendo los cálculos Pues no Pero si te Si mínimo Te agarras Un equipo rentado La puedes armar ¿No? Porque ya se rompe el cerebro La otra persona Vamos a ver Si no me papean Aquí de nuevo Hombre Branda Quiero una hamburguesada Con papás Una hamburguesada De caballo Ya sacaron Kili Planta Panda Le tiene ganas A Evaro Le tengo ganas Lo siento Vamos a armar El esqueleto Del guión Y después Armo la parte Visual Ya que Eso se lo puedo Hacer conversando Ah que pendeja Miren como Pex se cayó Bitch 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 Sexta gen Yo inicio Después sigue Nibi Y después yo Perfecto Y luego yo Sexta Sí pero Y yo Carlos Carlos Me acuerdo que Mi mejor amigo De la uni Estaba obsesionado Con Carlos El hombre enamorado Yo pensé Que ibas a decir Carlos El topo que gira El topo que gira Es el de la moto El Carlos ¿No? Si Soy Carlos Soy un hombre enamorado Y que por eso Cerraba el puente El pendejo ese Y que encima Hay una NPC Que dice En la florería Lo siento Pero un hombre Llamado Carlos Y llevó Todo Creo que Carlos Es el que también Te reta en batalla triple ¿No? Es ese Es ese Es el mismo Es que Carlos Es un NPC Bastante ¿Cómo te puedo decir? ¿Icuénico? ¿De qué estás hablando? De Carlos ¿El de Black and White? El de Black and White ¿No te acuerdas Carlos? Creo que sí Carlos Es el hombre enamorado Carlos Es el hombre enamorado De Black and White El que cierra el pinche puente Nada más por sus huevos Porque está enamorado Y te va a ir En el combate triple Ah, ya, 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 ya Y es que si vas a la florería De la ciudad Esta en la que está El yacón Este Al mercadito Te dice la florista En el mercadito Te dice la florista Este Lo siento Pero un hombre llamado Carlos Se llevó todo Es el puente Charizard Es el rojo Ajá, ajá Es una ciudad de yacón Que por eso Hace que conecta Ciudad Nimbasa Con la de yacón Carlos El hombre enamorado Que sí Mi mejor amigo de la ONI Estaba obsesionado Con Carlos El hombre enamorado A ver Me papea Pich en otra vuelta Ella no me puede papear a mí ahora No debe Que tenía ¡Uy! Ay, Dios mío No fue tan grave No fue tan grave No, no fue grave Todo depende de la pinche colina arriba Sí Ya está Ella chocó Todo no la medites tú Ah, ya ganaste Este ¿Te acuerdas Fanta Que te dije Que tenía una compañera En la universidad Que me recordaba Tasha La de ¿La de Valle? Ah, de Valle ¿Eh? La de Valle La de Magic La bruja esta De pello chino Ajá La morra tenía el cabello Así de bonito Este Y me acuerdo que Pues ella me gustaba Y me chingaba Mi amigo este Con que yo era Carlos El hombre enamorado Y dice Ya, ya sé Quién es la pareja De Carlos Es Peter El hombre enamorado Está bien bonita Esa morra Que pedo Que pedo Que pedo Fanta con el Con el video Que mandaste El chico De ese Y el morrillo Wey Que pedo Wey Vamos a morir Wey Ay, wey Es que Pero por qué Tiene El video De Rocket League Wey ¿Qué? ¿Dónde mandaron eso? Messenger El messenger Rocket League Esta me la sé muy bien Y por eso En espejo No me cuesta Con una tortilla Caduca Wey Que fe Es que la voz del morro Pero suena a los morrillos De aquí De Culiacán Wey Que son Alucinos Es el Fanta Wey De chiquito Sí, soy yo Wey Soy yo Chiquito No, wey Aguanta Wey No, wey Es que era Que eso Mamón Es que era Que eso Pero un hongo No, wey Uy, no mames Ya no puedo más Wey Ah, wey Ah, mi ano Mi ano Ayúdame Por favor ¿De qué hablan? No, wey Ahorita Ay, no Si lo puedes creer Lo puedes hacer en el disco Es que es de fejito Que pichis Ay, no mames Eso no pesa mucho, wey Wey Me adelantó por el Ay, Dios Me cuesta esa curva Ah, ya lo pasaron A la verga El Rexy Force Y sabía cuál era Wey Ah, el Rexy Ah, bueno Ahí estaba Anda ¿Dónde lo puso? En VIP lo puso También ponen chascarrillos Para que lo vean Cuando abre bien el nombre De ese men diciendo Rexy Me acuerdo de Tada, ¿no? ¡Lol! Hola, Rexy No quiero que hagas Nada de tú Ahí viene, ahí viene Ahí viene el caparazón Me quito Para que le dé esa pendeja No me da alguna expansión Ya casi Me sale la temporada De Rexy nueva Ajá, el mes que viene ya Es la última, ¿no? Sí Ay, Dios ¿Para qué vi ese puto trailer? Me spoileó mucho De lo que va a pasar Ah, ¿y tráiler? Yo no sé qué sabía Es un tráiler de dos minutos, wey Pero casi, casi, casi Que te resume la temporada Yo cuando vi que Una parte de Hide Ahí lo pago a Usaid Sí, wey Por eso yo casi no veo tráiler ya Sabes que en Estados Unidos Wey, ya vi el video Ya lo viste Ah, wey Ah, mi ano, wey Dijeron Dijeron lo que Lo que a mí me pasó Una vez, wey Eso no era queso Eran hongos Pero queso era un hongos, wey Ah Nunca grité Yo quería escucharme Wey, sonarán queso Eran hongos, wey Eso me lo dijeron cuando me la estaban Cuando me la estaban Estaban colagritando, cabrón Ayúdame, wey Ayúdame, wey Ahí está, tres estrellas Wey, el nuevo adjetivo Para decir mamar Es ahora colagrita Colagrita Ay, Dios mío, qué rico Ese video lo vi como Lore de Telazofos What Rongo, wey Así inició la infección Man Lol ¿Ganaste Nibi? Sí Tres estrellas Así nació el Cordyceps, gente Coño, ya quiero que sea domingo Para ver otro episodio ¿Te la zafas? Ajá Tengo ganas Mario Yo me acuerdo que de niño Vi una serie de Mario Que era de Mario World Sí, fueron dos Una de Mario World Y una de Super Mario Bros. 3 De Mario Bros. 3 Ajá Yo nunca vi mucho Ninguna, la verdad Me acuerdo que esa La rentamos en un blockbuster ¿De cuál dices? En la serie de Mario World Hey, paisanos Esto es Mario Bros. Super Show Esa es la que en el doblaje latino Luigi le dice a Mario Mario, baja tu música Estoy tratando de leer el libro vaquero Esa yo no la vi Esa es la de Mario Bros. 3 Esa, ay Dios mío Yo nada más vi la de Mario World Nega dijo eso Dios mío No, ¿cuántos bits para ver la serie de Mario en disco? No voy a detener Ese disco está muy prendido No, nunca vi esa Yo vi nada más Mario World Yo creo que había un cavernícola Que se llamaba Uktar Eructa 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 grito No era rotable Yo pensé que sí Yo pensé que era rompible Es una especie de guía No son reglas Es cuando vemos Capitán N Ay, es cierto que esa cosa existe Güey, nos pueden banear si dices esa palabra otra vez Capitán Nintendo Capitán Nintendo La N es de Nintendo Sí, por eso cuando decimos la gran N Yo pensé que era lo de Capitán Nicaragua LOL Güey, cuando la casa de los dibujos Lulu de cartón dijo Mientras Nicaragua siga haciendo ese pinche agujero Sí, se pasaron Se pasaron de verga No manches Dios mío Pinche Clara Clara no, Lulu ¿Fue Lulu o no fue Morocha? No me acuerdo Fue Lulu en el episodio en el que ella adopta a un bebé de Nicaragua Oh, Dios mío Y la bebé se embaraza siendo una bebé Sí, porque era una mala madre esta, Lulu Ajá Cuando se pone la cabardina hacia arriba y vomita todo A donde veo, todo está vomitado Queremos mucho gente de Nicaragua Sí, ¿qué ha hecho la gente de Nicaragua por mí? Eso me recuerda al chiste que más me ha hecho reír de los Animaniacs El de... Ya se los conté el de cerebro Diciendo, ¿qué es este café? Desestabilicen un país del tercer mundo para conseguir un mejor café Loool Digo, no, digo específicamente un país de Sudamérica Sí, güey, porque... Sí Sí, güey, porque los de África ya están apartados por los europeos Sí, güey Sí Por Nestlé, güey Sí, grande Nestlé, güey ¿Querías si Nestlé fuera su papa? Güey, es que Nestlé es la gran N Loool Loool, la gran N nos necesita Nos necesita ¿No ves que gasté tu dinero de tu operación para comprar 50 cajas de Nesquik? No La gran N Oh, Dios, peje Nestlé se tiene que recuperar del fracaso de... No sé De Nestlé Fresa Nestlé Fresa Seguro eres Hashtag Hater ¿Qué es esto? Yo veo que está muy bien, chico Yo veo que está así todo emputado O ese dibujo tan culero que intenta como que ser realista Dragon Ball tiene dos modos en sus memes Ultra Normie o Shitposs Denso El Shitposs de la Shishferash del Dragón es bueno, la verdad Está bueno, me gustan mucho los Kuri Momos que hacen Hay cosas muy chidas en los memes culeros de Dragon Ball Pero los memes Normies, híjole, de Dragon Ball me dan una diarrea increíble, cabrón Los memes Normies de Dragon Ball es de... Este es más fuerte que esto, ¿verdad? Sí, dale like, sí, sí Sí Y si te ibas al 2002, era una imagen de Goku diciendo Dale like si odias a Justin Bieber Dale like si lo leíste con mi voz, güey Yo me acuerdo, güey, que un momento en esa época Que un güey sacó un memazo de Dragon Ball Dale like si leíste esto con mi voz Decía, hola, soy Goku Me gusta la verga bien parada Y están leyendo esto con mi voz Y yo, güey No Ay, por favor A mí me gustan un chingo los memes de los... De los albañiles, güey Ah, el super albañil fase 2 Ah, güey, aquí está el picoro acá Se secó la mezcla La mezcla La mezcla Se secó la mezcla Y cuando se muere Cuando el Freezer mata a Vegeta En Namek Y Goku dice Lo siento, Vegeta Tendré que enterrarte debajo del colado Gracias, Pepe Por mandarme una imagen De la cual no vas a recibir Incentivo económico De nada ¿La miniatura? No No, güey, no Luego sabrás Qué le pedí a Pepe, güey Cuando termine el video Como yo soy pro Y yo sí tengo en consideración A mis amigos Y les pido ayuda Ay, pero te ni bien Lo empezó a hacer Este... Eh... Dejame, concentrarme en esta parte Esta es la... Ay, Dios, espera Me golpearon, pero puedo todavía No, ahí viene otro Ya, ya con eso No, todavía no No Bien Ok, ahí viene la curva peligrosa Ay, no hice la pirueta Ni que fuera yo, güey A ver A ver Objeto No No Mira Ay, no, si puedes perder Porque yo van a tener item Y tú no Chale No tengo champiñón Para atajar eso Pero es la familia Tiene suerte No le salió ningún item Peligroso para esta situación Ay, güey Por poco Ahora sí Y hubiera salido Caparazón rojo mamabas Eh, sí Este... Ah, que le pedí a Pepe Unas imágenes de risa Unos chistoretes Electrónicos Imágenes de risa Güey, están bien buenos Los memes de Plaza Sésamo Güey, yo te iba a sugerir Que hagamos un directo Reaccionando a esos memes No creo que alcance para un directo Pero... Eh, me metí a... Para lo extensible Estaría bien, por ejemplo Me metí a la página Y sí tienen un putero, güey Tienen un putero Esa página Esa página lleva 10 años Sí, estaría en el aniversario Estaría chido que hiciéramos eso, güey Estaría muy chido que hiciéramos eso Es que las páginas de Facebook Es que me reíbo Güey, estaba... Bueno, todavía estoy enfermo Pero estaba más enfermo Cuando vi ese meme Que me dio un chingo de risa De no mames Como tenía tos Me estaba ahogando, güey No, no debí haber visto No debí haber visto ese memazo, güey El de... Yo cuando veo memes con piedra Todo me da risa, güey El de... El delirio ya Ay, como era el... El arquitecto civil Le pregunta a Archibaldo ¿Por qué no ha visto a Elmo Desde que se pusieron los cimientos? Sí Sí, sí, está bueno El meme con el que descubrí esa página Fue el de cuando El monstruo come galletas Llegó al infierno Se preguntó Qué había hecho Para ganarse tal castigo Pero se dio cuenta Que los pecadores Habían sido transformados en galletas El monstruo come galletas Se dio cuenta Que él no era el castigado Él era el castigo Está bien mamón, güey Y no solo sube De plazas de Samovie Uno hace poco Que subieron de Kaiju El niño ese calvo Ah, sí Estaba bien mamón Pero bien mamón Pero no, no sé qué meme De una madrastra Que ahora es su madre Algo así Es que en la serie Esa morra es la niñera En esa serie Esa morra es la niñera Y se supone Que se casó con su papá Porque van a tener una hija Y que van a sacar a Kaiju De la familia Sí Va de eso El meme va de eso Ay, cómo no agarre ninguno Cuando Pepe falleció Y fue al infierno Se dio cuenta Que la gente Pecadora Era convertida En pepó No es cierto, güey Esa es la gente Pulcra Pura Dios Así se ve Si tú te portas bien Dios te convierte En su imagen Y semeja Recuerda que cada quien Tiene un infierno Personalizado Y para Pepe Eso era un infierno Supongo Güey, cómo Pepe Pudo odiar a Paumot Es el mejor Si es él Güey Si es él Qué mala forma ¡Ah! Güey Güey Ay Dios Me entré en pánico Que me unite de pánico Vamos El con de contar Viendo con desprecio A Big Bear Después de descubrir Que su guía Era pensionada Ya cagué Ya cruzó Abelardo Tras ser deportado Abelardo vuelve a su antiguo edificio A saltar microbuces Se quedó sin dinero Para apoyar el mariachi Así que lo que hizo Fue pedirle más canciones En lo que llegaba la migra Hacer tiempo Para que llegara la migra Beto está decepcionado De la poca variedad Que ofrece la gastronomía peruana Le ponen un diagrama con palomas La imagen de las palomas Sí, 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 sí lo vi Está buenísimo No nos narran, güey Aquí me espantó su grito, lol Una poca variedad de gastronomía El de Enrique felicita a Beto Por haber ganado la partida de Yu-Gi-Oh Mientras este observa Como él Es succionado al reino de las sombras Buenísimo Como se les ocurre tanta mierda Un día que no tengamos que hacer Hay que reaccionar a eso ¿Cómo se llama la página? ¿Cómo se llama la página? Era... Aquí tengo la marca al agua Pero me dejan Nomás hubo tres imágenes En el chat Verstripses, ¿no? Es que tiene varias páginas Porque, pues... Se las tumba Lamentablemente Pinche Facebook invasado Ay, ¿le tenía like? ¿What? Me sorprendió Sí, tiene varias Tiene muchas mierda Verstrips Yo por alguna razón Le tenía like Pero no seguir Me choca que Twitter Bueno, Facebook, perdón Separó Una cosa de la otra Güey, ¿no le tenía seguir? ¿What the fuck? Ajá Es que se sucede Facebook, güey Que oculta páginas a veces Ajá Sí Para que tú pagues Para que tu publicación Llegue a más gente Ay, Dios Güey, no tienen un Reddit Ahí no les pueden tumbar nada Pues muy difícil Lola está muy nerviosa Porque es su primera experiencia Llegue Sí Sí Hay uno que vi Que era de Luego de una semana sin dormir Lola se pregunta ¿Por qué sus padres ¿Qué es aquello que hace a sus padres Tan felices a las dos de la mañana? Porque aplauden Porque aplauden Ajá Libby, di como Edgeworth Que eres un pinche genio Soy un pinche genio Yo viajé por el mundo Obviamente soy mejor que tú Soy mejor persona Todos saben que viajar por el mundo Te hace más culto Como yo Mucho más listo Vas a perder el puesto, Phoenix Siempre se me hizo muy gracioso Cuando decías eso Era que no más Me encanta que Que movía el cabello Oh, sí Soy un genio Es que soy un genio ¿Por qué viaja por el mundo? Así funciona, ¿no? Es que así funciona Ay Y güey No sabe que eso podía pasar No, tampoco Soy un genio Ay, ¿por qué? Aquel día de verano Elmo había decidido Que pondría fin a su vida No sin antes Poner fin a la de aquellos Que le condujeron a tal decisión Y está yendo a una escuela No 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 En la imagen está entrando En la imagen está entrando En la imagen está entrando un aula de clase Está andando a un aula de salón Elé Es que Es que Mi mamá mucho de esos memes ¿Cómo lo narra? ¿Peter? No, yo no lo he visto Te lo voy a pasar en Tilly Flames Es que están muy buenos Ay, güey Plaza Sésamo Es una de las razones Por las que yo No tengo No uso ¿Cómo decirlo? Hablo un español más neutro Comparado con el dominicano promedio Me ponían a ver muchísimo Este programa A mí me gustaba De niño Y mi madre lo decía Que bien habla Y él decía Sí, él ve Plaza Sésamo En serio Es en serio No estoy mintiendo Te educó Plaza Sésamo Básicamente No, es que en general Yo veía demasiada televisión De niño Demasiada Hay una que me encanta Que está bien largo De sabes Cómo suena el sonido De un lanzallamas Marcas 96 No sé qué No lo busco No lo busco, güey Déjalo, busco Está bien verga No quiero saberlo No No, güey Déjalo Es que está bien verga Cómo está escrito Es que hay una página gringa Y esto lo traduce Pero hay unos propios de ellos También ¿Dónde está la imagen De Peppa Umut? Mi abuela decía Que Mismo Lo mismo Porque me decían Calcedose ¿Qué? Calcedose ¿Qué es eso? ¿Qué es ese comentario, mate? Calcedose Era el polvo El chocolate en polvo De los inteligentes Era el chocomil Fino Era como chocomil Para ensalvear tu cerebro Supuestamente Ese creo que lo venden Aquí también, sí Ay, ¿por qué? Solté uno Híjoles Necesito una música Para paldea Yo Te lo pasé Te lo pasé En Tilly Friends Para que lo veas Si quieres Como el video es de competitivo Ahí yo suelo agarrar Temas de combate Agarra uno de Pokémon salvaje O de entrenador Que te guste La mensa, güey También puede ser Mensa La mensa Dios mío Me dejó traumado Cuando Le dice la mensa Que sí Que como ¿Cómo le dice Que te iba a llevar A su cuarto? Que siempre estamos En tu cuarto Pero tú nunca en el mío Que ya es hora De que te invite A mi cuarto Algo así Una cosa así Sí, sí Es hora de que Creo que en un diálogo Aparte dice eso Es hora de que Te invite A mi cuarto Ya lo encontré Ya lo encontré Odeo ¿Sabes? ¿Sabes cómo suena El lanzallamas M97, Enrique? Ruge como un dragón Un dios ardiente Jurgando a todo A su paso Mantén pulsado El gatillo Y el silbido Que hace Ahoga todo lo demás Si te concentras En el ruido Casi no puedes Convencerte Casi puedes Convencerte De que no oyes El grito de dolor Y cuando el tanque Está vacío Todo ha terminado Incluso los hombres Están callados No hay nada más Que escuchar El crujil De la madera ardiendo ¿Ves, Enrique? No es el ruido Lo que me mantiene Despierto por la noche Es el silencio Después de la muerte ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Lo voy a pasar Demasiado denso No manches ¿Qué es esa mierda? Es el silencio ¡No! ¡Gonzo, güey! El Pepe se está El Pepe se está ahogando El del Gonzo Que están torturando, güey Dice Gonzo nunca imaginó Todo lo que estaba Por sucederle Luego de sugerir Que la Tierra Tal vez no era El centro del Universo Y le están torturando Al Gonzo ¡Gonzo, güey! ¡No manches! ¡Gonzo, güey! ¡Qué cara verga! Ahora dilo como el oso y yo Y si me ha pasado ¿Cuántos bits quieres, Fanta? ¿500 bits? ¿200 bits? ¿300 bits? Hoy ando barata Barata, ¿eh? Yo también A ver... Novena gen No más estoy haciendo La pila de esta madre Pero dije un track, ¿verdad? Déjame, busco... El de la mesa Voy a abrir la reseña Voy a abrir la reseña, güey Ya tengo temas ¡Va! ¡Ay, soy un huevón! Reseña Escarlata Púrpura Música El de... South Providence A ver, déjame escucharlo No, ese no es el que quiero No, ese no es el que quiero ¿El de la mesa? ¿Se quiere? ¿El que tú quieras? ¡Ay, el de la mesa! El de la mesa Me gusta la mesa Yo luego a veces duro un buen Buscando música Porque es como de Quiero lo más adecuado Para eso que estoy hablando ¿Qué suena bien? Ay, yo a veces perdía Mucho mi tiempo así Pero después perdía Tanto tiempo Que simplemente fue como Ya no piensas Es que la música Luego sí, 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 sí Ay, güey Te voy a decir algo feo Los videos los ven Luego igual O menos Güey, me daba coraje Que cuando recién empezábamos Yo me esperaba mucho Los videos Y no los veía No, güey Es que Ajá Entonces cuando haga el video De De las historias más tristes De Pokémon Cuando cuente ahí La del La del Damian La de N Y así Todo el video va a tener El tema de How De fondo El tema de batalla Güey, tampoco te mames El turn Tuntuntuntuntun Güem, 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 güem Güey Ponle la música A la de los amigos De Kalos Este, cuando Cuando te los encuentras No cuando peleas No, güey Ponle la música De la ruina Tuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntuntun Ay, güey ¿Pero qué dejaste en ruinas antes? No, es que. Hay barro. No hay barro. Sí, pero le tenías ganas y lo... ...ruineaste. Emma, vamos a beber. Lista. Dice Kali y pone Emotion y listo. No, no, güey. El tema de tiro. Así bien alegre, bien sonando. Sí, esta es la triste historia de Damián. El rolón ahí sonando. Uno. Despedida dos. Despedida tres y acabé de armar el esqueleto del... ...de esta madre, ya nomás para que le acople las imágenes. O mejor aún, güey. Cuando hable de la historia del viejito SDXY que murió, que quería un Pokémon de nivel 5. Ajá. Cuando hable de eso en el video, voy a poner el tema del líder de gimnasio de Galar de fondo. Para que... ...yo ahí hablando... ...este señor quería a alguien que lo acompañara a su muerte. Y de fondo el... ...y... ...no con la Controller. ¡Pepaumot God! ¡No, qué hice! ¡Qué mala forma de tomar una curva! ¡Ah, siento que me está dando el síndrome del streamer! Estoy jugando peor de lo que normalmente juego La maldita Frases que puedes decir en Mario Kart, pero si lo dices en un auto de verdad tal vez haz tu última para ti ¡Oh, ya me explotó la bomba! ¡Me caí del puente! ¡Me caí al mar! ¡Ya casi lo alcanzamos! Una frase así Güey, me da cringe cuando la gente postea que no sé quién seas, pero yo te gano en Mario Kart Obviamente no me van a ganar a mí ¡Digo! Yo no le puedo ganar al señor Pez, pero... Al menos yo sé que esos güeyes no me ganan a mí Luego los que dicen eso ni siquiera saben derrapar No, de hecho sí, eso tú qué dices güey Muchos de los que agarran el botón de esas madres ni siquiera saben derrapar Todavía puedo O que existe la mecánica para empezar Solamente pulsan ahí ya ¡Uy, sí se pudo! ¿Qué te gano en Mario Kart güey? También vi una igual en Smash y es como de... ¡Sí campeón! ¡Sí! ¿Cuál es tu main? Todo el roster Todo el roster Y le gano la CPU nivel 9 Pero cuando ya me enchilo y no puedo ganar Agarro a Link güey Por alguna razón hace tiempo Facebook me recomendó gente enchilada en... En torneos de... ¿Cómo se llama? De Smash destrozando el control Ay güey Una vez yo vi una... Mira una vez yo vi una recopilación de gente destrozando controles con Dark Souls Mira... No te voy a mentir Hubo varios momentos Donde el juego si me sacó uno que otro ragueo Como la imagen que le pasé a Peter el otro día que está ahí en Discord De... El puto demonio de Aries que se quedó un toque Pero... En ningún momento un ragueo que yo diga que quiero aventar el control Y cuando veo eso Y veo las partes en las que raguearon Yo fue de... Me quedo de... Mira soy mejor que ese sujeto LOL Muchos meses me escapó un puta madre Ajá puto madre Lo más que... Algo muy cagado Es que cuando yo estaba yendo a los torneos de Smash Que casi siempre quedaba en último LOL Digo... Eh... ¿Quién me pone? Contra Maester en la primera ronda, eh? Gracias organizador Poneme contra Maester en la primera ronda Contra el mejor mexicano de Smash Sí... Este... Ya la verdad cuando hizo... Cuando pasó eso me quedé de... Este... Bueno, como sea Cuando estaba yendo a esos pinches torneos Eh... Eh... Curiosamente la gente... No era... No era salty Eh... Los que eran así los más saltis Eran los más malos, cabrón Mmm... Sí, güey Qué bonito ser Había un güey que era Main Link Que... Que no... No podía ganarle a nadie Estaba... Este... Spamero Y la mamá es como de... Güey... Tú eres el que está campeando, güey Nos... Nosotros nada más te sabemos... Eh... Güey... Era bien obvio a la hora de regresar al stage Y más de eso, ¿sí? Y me acuerdo que yo le había dicho así en buena onda De... Güey... Eres muy predecible A la hora de regresar Y me dice... ¿Predecible? Ni que... Ni que estuvieras spameando como tú Yo así de... ¿Eh? Yo me acuerdo que lo clavaba un chingo de veces Y la mamá fue muy... Dios mío Y después lo veías rajeando ahí el güey ese Y pataleando Y la mamá así dando pinches golpes con el pie en el piso Y la mamá estaba nada de aventar el control y romper Lol... Eh... ¿Es seguro yo configurar mi wifi con la Switch aquí viéndose en directo? No, verdad No... No me acuerdo No me acuerdo si te muestra el DNS y el IP, güey Eso... Eh... Suéltalo si quieres mejor Siiii... A ver... De la capturadora A ver... Capturadora... Nada más tacha el ojito y ya Ajá... Ahí está... A ver... A ver... Esperen gente... No hay Pikachus en pantalla... Bueno... No ha habido Pikachus en general... Ahí voy a estornudar... Esh... 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 Güey... ¿Cuántos lleva? No sé... La gente que estornuda... Una o dos veces es rara... Sí... Lo normal es estornudar unas siete veces... Yo estornudo dos veces nada más... Es raro... Por eso... Sí mostró varios numeritos así... Así que sí... En lo que Nibi está configurando le voy a comentar otro... Luego de una larga noche de copas... Beto despierta en una tina de hielo... Con unos desconocidos alrededor... Y un gran dolor en el peritoneo... ¡Lol! ¡Lol! Ya puedes poner en pantalla... Ya lo hice... Bueno... Gracias Chad por decirme salud... ¿Qué vas a jugar? Pues el directo es de Mario Kart, güey... Es que ya... Conseguí las tres estrellas en el... Pues os ponga un cambio en la categoría... Elmo comienza a sospechar que no pasará su prueba de sustancias... Después de que su muestra de orina comienza a hablarle... ¿Qué pedo? Güey... Big Bird se mira en el espejo y siente vergüenza de ser hijo de inmigrantes ilegal... Jejeje... ¿Qué pedo? Güey... Para mí en este juego yo sólo podía pulsar A aquí... Y aquí... Porque para mí eran los más bonitos... Jeje... 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 A Lola... A ñoña... Qué pendejada... A ñoña... A ñoña... Cfoca... Aquí sí está la caja falsa... Te puedo decir a di... Puedes decir editando... ...pero que en un juicio no te convendría... E ¿ Qué qué? ¿Qué dije? Con el esqueleto armado Híjole, había uno que vi Hace rato que estaba Uno de esos memes Estaba demasiado manchado No sé si decirlo en directo Sí, lo voy a decir Era de que A ver, ¿cómo lo digo? Tiene que ver con un número Que ustedes saben cuál es el significado Y con que les diga eso, ya saben El número 43 Es de Abelardo Sí, estaba muy potente ese meme Demasiado Ya sé cuál es Sí, ya sé cuál es Mira, dilo Pero Dick 69 No me acuerdo textualmente bien Cómo era, pero era de Que al final consiguió la última pieza De los 69 Porque todos estaban Porque todos estaban Divididos por piezas Los 69 coleccionables Y la verdad es que también Es referencia a Blasphemus Porque los coleccionables son Que turbio Vamos a leer otro Sí Uno de lanzallamas Tiene imagen Así que se los Para que lo entiendan por completo Así que se los va a pasar por Teal in flames Ok Guardarlo Ay, Dios mío El de Gonzo Cómo me divertí El de Gonzo A ver Ya se los mandé Ventil in flames A ver Espérame Güey No, va Quiero ver Quiero ver Espérame A ver No, güey Carga, pinche imagen Últimamente me ha fallado mucho El wifi Dejame poner datos Quiero ver El momazo A ver Me gusta mucho Esa pista de piano De Mario Kart Está bien chido 64 Güey Esa madre está en ¿Qué? ¿Cuál era la escala? Mario Kart 24 Resuelo Ese creo que lo había visto Hace mucho Está Hay un easter egg De que si tú la dejas Sonando 64 veces seguidas Luego cambia por otra melodía ¿Qué? Ajá Hay un easter egg así en este juego Está en 11 octavas Esa madre Si es cierto O Cinco Cuartas Y seis cuartas Alternándose Ese ritmo está bien God Cabrón Ay, güey Encontré este La mejor parte del plan de Elmo Es que la persona que empujó Por el balcón Pasaría mejor vida Debido a causas naturales Después de todo La gravedad es natural LOL LOL Siguieron el de Bueno, no, no, no No era de esos de Plaza Sésamo A ver, brava ¿Estás en el chat? Te invoco para que escuches El track de 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 Del piano De 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 Mario Kart Y que lo interprete Con un piano que Con ruedas Wait A ver, brava A ver, escucha el tema de piano Ahorita que acaba en Nibi Y quiero que me digas En cuantos cuartos Está Este Esa madre Si yo no acabo Wey, si cierro el juego Y si cierro stream Ahora Enséñame a leer Partituras Por favor Esa madre Para mí es la prueba Definitiva De que alguien Si sabe contar Tiempos en música Esa pista de Mario Kart Como es un timing Muy extraño Este Si quedó en primero La escucharé Porque tengo entendido Que si no Suena otra En los primeros Cuatro puestos Híjole Sería una pena Que perdiera Wey Bueno, igual está En Mario Kart 7, ¿no? Este, esa la pusieron ahí Creo No me acuerdo, la verdad Creo que cuando la pusieron Yo me hypeé un chingo Porque Culpo esa canción De que me gusta el piano Cabrón Ya quedé segundo Tercero Chale Sube de esa madre Nada, es otra Ah, no, sí, sí No, no, sí Espérate, espérate Es la celebración Más 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 ¡Suscríbete! ¡Hum! ¡Suscríbete! 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 Un 3-4 A ver, ¿en cuántos cuartos? O mejor dicho, de pista Lo mejor es como cortarla en octavas Para poder distinguir En cuántos tiempos está ¿Para qué cosa? ¿De quién? No sé, güey Yo no quiero saber cómo funcionamos Sí, sí, a ver, pero es esta que estaba sonando ahorita Y dice que ya estaba esperando la otra LOL Esta del piano, ¿en cuántos tiempos? Miren, y ves que cuando editas Videos, tienes la barra de tiempo Una barra, si editaras música Tuvieras que la barra de tiempo Está dividido en 4 Y cada segundo son 4 Y a su vez, esos 4 tienen otros 4 Sí, eso sí lo sabía Sí, sí está, sí está, sí está, sí como Sí, sí son los 11 Dicen que son 5 cuartos Estás parcialmente acertado, Jin La mitad está en 5 cuartos Por eso digo que es mejor partirla en octavas Está primero en 5 cuartos Y después está en 6 cuartos Por lo tanto, son 11 octavas ¡Dios mío! ¡Qué hermosura es cuando componen así, güey! ¡Me estás diciendo que las matemáticas sirven con la música! De hecho, así es como yo empecé a entender la música a partir de matemáticas Suena muy mamador tal vez Pero yo de niño no le entendía la música Hasta que no lo vi como matemáticas no la empecé a entender Yo, yo suena mamón Pero yo conozco el video de Jaime Alto Entonces, entonces Jaime Altozano es muy bueno Jaime Altozano es muy bueno, güey Entonces yo creo que sí te irías a Prismaris, Peter Esa era tu casa de Strixhaven ¿La rojo-azul? La rojo-azul, sí ¿Serías compa de Pepe? Sí ¡Qué horror ser compa de él! Ya, basta Pero tú serías azul y el Pepe sería el rojo Ahora que dijeron eso, me dio un montón de pena en esa página Que yo tenía un amigo que la seguía Que se llamaba Por un mundo sin matemáticas ¡Ay, Dios! ¡Lol! ¿Qué? ¿Qué? O sea, solo con el nombre de esa página Ya me imagino por dónde anda el cerebro de la persona que la administra Sin matemáticas, somos cavernícolas que comen la roja O sea, está bien que no te guste la materia en la escuela Pero, Dios Ey, sí, sí O sea, está bien que tú de forma personal Pues no te quieras desenvolver en eso, ¿no? Pero la verdad es que tiene mucha razón la maestra del manual de supervivencia escolar de NET Sin matemáticas, somos cavernícolas que comen el lodo Está bien verga ese episodio, güey Parece como que te puedes trepar ahí, ¿no? Ajá, pareciera Esa serie para hacer un live action de escuela gringa no era tan malo, estaba bien Estaba bien Fíjate que las series de buenas play action de Nickelodeon Eran de los... del güey que escribió Manuel de NET Las otras mierderas, adivina de quién eran estos ¿Rayo en tercer lugar? Sí, güey, ouch Te perdí por eso Bueno, igual Luigi ya ganó Este Mario Kart Es mucho más exigente Te castiga mucho Güey, hasta si derrapas mal el personaje Ah, sí, te penalizan por derrapar mal, sí Esquimo Bueno, es que esquimo, pues, era latino Esquimo es latino Conocí a las gemelas de esquimo en una TNT Ah, guau, ¿a poco? Eran bien chidas Uy, están más bonitas en persona, cabrón Me acuerdo que cuando las vi yo me quedé de... Las vi en la TNT, como de... Son unas güeritas, o sea, este X No me causaba nada Cuando las vi en persona yo me quedé de... Güey, están lindísimas Un par de veces lo dije Y encima, eran bien cagadas Eran bien desmadrosas Y se ve que eran uña y mugre las dos, cabrón Una vez me decía... Varias veces Me decían que me parecía el Tavo Nomás por el cabello El Tavo Sí, güey, güey Sí Sí, obvio te lo tenía que decir Eh, pero... Pero Tavo era chido Sí El Fito y el Tavo No, Tavo No No era... No, Fito Me voy a Monterrey Ah, pero está bien cerca Como... Aguascalientes Era que se fue Aguascalientes Sí Y que cheque el mapa Ah, está bien cerca Como... Cinco centímetros Lol Pinche tren de mierda Güey, por más que... Ah, puto Wario A ver, ¿se acuerdan Que les dije de no ganar la... Lol Me acuerdo cuando el güey dijo Me voy a vivir Aguascalientes Yo de Aguascalientes ¿Qué nombre es ese? Se va una Terma o algo así Lol Mi perspectiva de alguien Que no es de México Y que nunca había escuchado Ese nombre De hecho, tengo entendido Que sí tienen Terma Nace en México, güey Güey, ¿en serio? ¿Te hace resbalar de pisar a...? Ay, Dios ¿Por qué lo pisé del lado? Creo que en Sonora De hecho, hay uno Que es Aguafría Algo así Ah, sí Hay un lugar Que se llama Aguafría Ajá Tenemos Aguascalientes Aguafría Venga México Así se acorta camino No mames Este karate significa Sacamos agua Se comió eso de lleno, eh ¿Qué cosa? De la caja falsa Yo pensé que esta No lo pensé Y adivinen qué significa Culiacan Oh, no Furro No, no escoge perro Culiacan Nunca lo había pensado No mames Ni vi eso Es un clásico No sé Nunca me ha pasado por la mente No es un nombre Que yo suelo escuchar A diario ese Culiacan ¿Cuánta dice diario Que es de Culiacan, güey? Ahí está Canelita, güey Ay Ay, güey No, no No tenía champiñón Para Justo cuando me metí en la arena Tercero, tercero, tercero Quédate en tercero ¿Qué pasa? ¿Es ese del piano, cabrón? Ahora si me disculpan Voy a imaginar que soy el pez Escupiendo el trófego Oye Eso yo lo hacía de niño Yo también Está bien chistoso San Luis Potos Si no es un warpool Es un perrito Ay, ¿quedaste en primero? No, ¿verdad? Sí Sí, sí Por los puntos, sí Es que Luigi quedó muy mal En la última Por eso no juntó tantos puntos A Mario Carrocho Le faltó una secuencia Como esta Watchen El de esto es infancia Para mí Ey, para mí también, güey Yo siempre imaginaba Que yo era el pescado Yo siempre quise Escupir un trofeo Por la boca LOL Ese era mi sueño Ahí está Yo recuerdo Era diferente Seguro porque tienes La imagen del chip chip Más reciente Que es naranja Más definido Yo recuerdo Que era blanco Y rojo El partido a la mitad De los colores Congratulaciones De Mario Me gusta Watch su textura Cromada, güey Congratulaciones ¿Por qué Mario Kart 8 No tuvo una secuencia Como esta? No manche Güey, tal vez no tan larga Que siento que está Un poco torpe esta, ¿no? Pero mínimo Como la de Mario Kart Wii O como las animaciones De los juegos de Camelot De Mario Tennis Que están chidas Así que te entregan El trofeo y todo eso Te digo En Mario Kart Wii Si te acuerdas de esa Que simplemente es O sea, como que están todos Así como haciendo Un festivalcillo Están ahí todos En los ¿Cómo se llaman? En las premiaciones Y ahí están todos Parados en sus lugares Es rápida Es breve Y efectiva Como nada Te ponen un pinche modelo Del trofeo Y a la verga Ajá Aquí te ponen Diz que recopilación De mejores momentos Claro que me voy a poner A ver eso Yo en una Vi esto Y dije Ay no mames Ya agregaron Mario Party 3 Porque ese dado El 3 enfrente Lo agregan pronto ¿No? Tengo entendido Que es este mes No era en febrero Yo no sé La verdad Era en enero ¿No? Que agregaban Mario Party 3 No sé ¿Y los Pokémon Stadium ¿Qué fecha tenían? También Salían junto Con Mario Party 3 Pero si dieron Fecha fecha concreta Concreta no Pero dijeron Que en enero salían O dijeron Early 2023 No sé Ni idea Mira viendo así El catálogo Pagando plan familiar No está tan mal Esta suscripción La verdad Pagando plan familiar Pagando plan familiar Nada más Dividido con varias personas Vaya Vamos lo podemos dividir Entre nosotros Si nos sale rentable Si Y de hecho Ahora mismo Estamos ganando dinero Con ello Mira nada más Aquí navegando En el menú Estoy ganando dinero Este güey Solo piensa en dinero Dicen Dijeron solo 2023 Ah ok Güey guacha Esta serie Esta Contrario a la predominante opinión En plazo a sesamo Oscar dejen claro Que no tiene nada En contra de las minorías Siempre y cuando No dejen de serlo Se lo había visto Güey Se lo había visto Cabrón Muéstrate cuando Solta No Elmo Estaba seguro Que su bicicleta Estaba en este Banco Si güey No Está bien manchado Güey Estaba seguro Ay me vibro Mi celular Como me caga Que me vibro Mi celular Oh no Le están vibrando Su celular Tienen que Cambiar la Nah En estos 20 minutitos Me voy a pasar El árbol Kokiri Que cambie ¿Qué ibas a decir Fanta? La Cochinose Mala Categoría Categoría Ahora sí Ya Ok No así Cámbiala Cámbiala Güey Mira tu boca Ah Estoy con mi cuenta No puedo Aquí Oh texto Pasa rápido Por favor Soy un gamer Enojado en Twitter Que demanda Historias Con mayor Narrativa Y mejor Y mejor Historia En general Pero me enoja Cuando una cinemática Dura más de un minuto Una duda El timer De los de Spearron Empieza cuando Te puedes mover ¿Verdad? Sí Por lo regular ¿Cuánto En el récord De este juego? Dos segundos Güey Depende De cuál Güey Usted Porque hay muchas Categorías De este juego El glitch El glitch Chingate el juego Si quiere ¿Qué tiene ese? Bien poquito No sé cuánto Han bajado mucho Por nuevos glitches Que han descubierto A ver Duran unos 10 minutos Pero Cada vez Más difícil hacerlo Es que llegó Un punto En el que Híjole ¿A poco Es humanamente Imposible Con los inputs Y eso Y la reacción Bajar este tiempo Todavía más Por milésimas de segundo Y si te refieres Así al más 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 perrón El de todo Se vale absolutamente Todo Pues dura Como 6 minutos Ajá No sé si ya lo hayan Bajado a los 5 Pero básicamente Es triggerear Los créditos Ese run Cuando te pones A ver la speedrun Del primer Super Mario Bros Los primeros Que se yo Muchísimos De los primeros Puestos Son el mismo tiempo Lo único que cambia Son las milésimas De segundo Más QV 50 Gracias Gracias Porque ya Están haciéndolo Super óptimo Vaya Ya no se puede ser Más óptimo De ahí Y sí Yo creo que sí Lo haremos Hay un juego De hacer memes Es lo que estaba jugando Pepau Mod Pero puedes saber Tú tus imágenes O cómo es el problema No Te ponen Opciones de memes Y tú tienes que hacer un meme No es tan divertido Como el Como el Gartic Pero Está chistosón El Gartic Está chistosón Siempre dicen eso de mí Está chistosón Eso dicen Eso dicen de mi pene Siempre Este güey Mira Mira Pepe Ya sé Pero es que Tres cabezas Güey No mames Eres una equidna No sé si tomarlo Con Con humildad O Como un halago Siempre que Las morras Se ríen de mi Tilín Cuando lo ven Por primera vez Tal vez les parece Muy gracioso Ahorita resulta Que Pepe Dice esos chistes Pero tiene La pinche Tubulón En el cajón A ver Pepe ¿Cuánto te mide? ¿Enrollado? Eh Aplastado Ah ya Debería medirlo Güey Pero me va a flojer Mira ahí empezó El speedrun Y perdí valiosos segundos Porque choqué Con la madera Nunca voy a dejar De decirlo A mí de niño Me gustaba mucho Saria Maldita sea Pues sí Güey Es demasiado Adorable Es demasiado Adorable Ese pelito Verde Tactica Speedrun Gente Hablar con Saria Tactica Speedrun Eh Yo me refiero A lo de la escalera Pero Híjole Yo por Saria Si pierdo Tiempo Qué burro ¿Cómo era? ¿Era en qué botón? Con ¿En qué botón era? Híjole Digo Espera, espera Lo estoy haciendo mal Y ya me di cuenta Que lo estás haciendo Güey Mi cerebro Estoy Yo estoy Mueve y mueve Y mueve El otro stick Para mover la cámara Y no, no Esto es del 98 Dios mío Me ha pasado Eh, me ha pasado De Cucaca No sé cuántas veces Me ha pasado Este maldito De Cucaba ¿Para cuándo el speedrun, güey? ¿Qué estoy haciendo ahora? Mira, aquí hay 5 Hace el Nibi Percent, güey El Nibi Percent El Nibi Percent Es cagarla Si hay que Y ahora aquí 5 rupias ¿Ves como yo estoy Juntando rupias rápido Para el escudo? Si, güey Y ahora que voy Spameando va Para... Ay, no, leí letras Sin querer Spameando va Para abrir el cofre rápido Me encanta Como el estereotipo Que siempre pintan En telenovelas O pendejadas Así de un güey Que es bien pro Jugando videojuegos Es que aprieta Un chingo de botones Cabrón En la rosa de Guadalupe Y siempre Bababun Y siempre la consola Está apagada O con un juego Culerísimo Que se inventaron De fondo Por el copyright Ey Al menos No pusieron Un juego De juegos Al menos No pusieron Sonic 06 Como en Breaking Bad Uy, güey Walter le hizo un favor Al mandar Ese niño Condió Me dio un buen De cosa Esa escena Cuando le disparan A ella Wow No me lo esperaba Ay, güey Güey Muy pesado Eso Güey, imagínate Después de esa escena Odiar más A Skyler, güey Sí Lo de Pepe Omos Sí, güey Carving Recuérdamela Please El Magic Bounce Ah, ok Se rebotaba las cosas Cuando Oscar Hace el primer contacto Ah, no Era Verius Nada más Pensé que la habían Pensé que la habían Baneado a Uber No Era muy buena Pero no estaba baneada Ya Era buena Pero no estaba rota Bueno Es que el Power Crypt De esa generación Hacía que no destacara Tampoco súper tanto La Daian Sí O sea Sí destacaba No Uber No como para Uber Cierto Pero tengo entendido Que tenía sets en Uber Porque igual Era muy valiosa Sí, de hecho Ya me metí a su página Sí, tiene sets en Uber Ajá Que sí Que sí Simplemente sí Es muy buena Uber Fin O sea No es motivo Para banearla de Uber Pero da el ancho en Uber Ajá Se defiende Vaya Hay muchos Pokémon O hay Pokémon Que son NU Que destacan en Uber Es lo que la gente No entiende Que así funciona Tiersus Mabón Gracias Nefer Estudiado por la azúcar Que creen que un Pokémon Que porque esté En NU O en RU Es malo 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 Como tal Pero Luego tienen sus nichos En Uber Nichos O Gastrodon Es un Pokémon Que por ejemplo Es este ¿Qué es Gastrodon? Este Es Escaldeable Además de Escaldeable Pero eso fue en la generación pasada ¿No? Que subía y bajaba En la Séptima Más bien Ah, la séptima Era Era en la séptima Es tan Purly used Cabrón El Gastrodon Pero tiene sets en Overused Porque se tanquea un putero De Pokémon Es que gastro Es que gastro God Era Peter El que mandé En Tilling Flames Voy Si me estás editando Claro está Estoy editando Claro que sí En lo que Arambul No se calla Vamos a leer ese memazo ¿Qué pedo? Loool Güey Finches memes No más Loool Lolazo Ay, me tengo que levantar a las 6 y algo mañana ¿Qué va a hacer? Ah, yo voy a poner Ay, no Oigo, sí Oigo, sí Es el Nibi Mañanero Sí, gente Tengo que durar todo el día en el taller Otra vez Bueno, esta vez no todo el día Pero tengo que ir temprano para eso Miran ellos, Peter Loool Ya vi la imagen No, güey Ahorita como se reestrenó Persona 3 Ustedes tomaron esa captura Loool Quiero ver, espérame One of them Güey, Pepe Tu meme de Oh, no Son ellos Ya envejeció Envejeció distinto Envejeció distinto Lo cambió todo Ahorita vi otro, güey Que le ponen otro sobrenombre A otro colectivo No No, son ellos Lo que me da risa Es como está animado Kaiba en eso Tiene que abrir la boca Bien gigante Cuando está gritando Es que hasta el ángulo Y todo, güey Está exageradísimo Sí, está exageradísima esa escena, cabrón Es que Kaiba es la reina del drama, güey Sí Uy, sí, güey En esta época de 3D Tenían que explicarte Que para abrir una puerta Tienes que acercarte y pulsar A No era el estándar No era el estándar No era el estándar Ey, qué bonito está el Carving Shiny Te odio Forret Torret Por no sacar los modelos normales Carving, sí Y Diancy también está bonito Yo me quiero coger a Diancy La ropita En vez de tenerla blanca La tiene rosada Güey, yo La tiene blanca, güey Sí, ¿de qué estás hablando? Sabían que vapor, eh Yo sí lo sabía Es tipo agua Sí, sí lo sabía ¡Achú! ¡Achú! Salud Salud Dos Solo fueron dos Solo tres No sé Tienes el tirachín, ash Les digo que yo solo estornudo dos veces Tres a lo mucho Tres veces Dos veces Es raro ¡Achú! ¡Pikachu! ¡Pikachu! Me encanta ese meme, cabrón Charit 503 se afilió a Metapor ¿Es Blosuk? No son ellos Ay, es invertido Ya me busco a Dayan Sin otra vez Perro Se lo estila Oh no Son ellos Ya, basta Están controlando los medios de comunicación Nooo 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 Son ellos Ay, Dios Mamulol Dayan, sí Siempre me sonó Como que se llamaba como Diana Una madre así Ajá Eso Luego la gente cuando sacaron la mega Como se veía bien Majestuosa Decían que era la princesa Diana Oh nooo Oh no Ya valió madres Ya valió madres Pobre Dayan Sí Ah, ¿para qué lo mato? Si tengo que ir para acá Pero no tengo palos Verga Debí matar a las plantas de hace rato Ah, mira una aquí para el palo Eso es buen No tengo palo Eso es buen diseño Ah, pero esa da Espérate, esa da No, güey No tengo palos Ay No, no, no Mal diseño, gente Aquí Esa que está ahí Debió de darme palo Es que, güey Ahora estoy bloqueado Bro Cuando quieras te doy palo Dame palo No, güey No me dio palo Ahora ¿Cómo salgo de aquí? Si esto está cerrado Ay, por cierto, gracias, güey Por ayudarme a grabar estos dos días O ahora Nada, mentira Si sabía que tenía que hacer esto aquí Nada, de nada, güey Claro Si me pidas ayuda, güey Yo lo hago La verdad es que Es que el video queda mejor Y... Y no tengo que buscar la teña Ay, güey Cualquier cosa tú me dices Cualquier cosa, eh De videos De videos Ok Eh, deme este Pokémon Ok Ok Me interesa, güey Ok, burro No sabía que tenías esos fetiches ¿Pasó? ¿Pasó? A ver, ¿qué me perdí? Nada, pasa Vamos a grabar un video porno Todo bien, güey Ay, ¿puedo grabarlo yo? ¿Puedo ser el encargado de doble comida? Sí ¿Nunca vieron ese video ustedes? Decidiste que existe Pero nunca lo vi No, eh Es un hit, güey De cura Que está en unos Un güey Una morra así Grabando una porno, güey Y está en camarora Porque se está chingando un pastelito Y le ofrece el pastelito Al actor Y se lo acerca Y le da un amor Sí, sí Sé de qué iba, güey En pro ¿El que graba va a ayudar? LOL ¿Por qué el que graba no graba? ¿Pero el fuego dónde estaba? Ah, no Era pisar aquí Para que se prendiera el foto Sí, sí, sí Siempre se me hizo Más innecesario Esa mamá Qué vergüenza Yo creo que era más Para que te dieras cuenta Creo que sí es muy necesario Porque con eso te das cuenta De que el fuego quema La telaraña Y aquí haces la Es más que para eso Y aquí haces la asociación De que, ah, mira Si el fuego la quemó aquí Aquí hay una puerta Ah, tenía telaraña Sí, tenía telaraña Sí Ah, no había visto Es para eso Es buen diseño Wey, me tiró al agua dos veces Pobre Pikachu's P Le tocó el peor Pokémon de Kalos Qué pena, la verdad Y eso que tenía una habilidad curiosa La de La de la valla, ¿no era? Ay, es buena habilidad En un mal usuario Esa habilidad decente Ni siquiera es buena Please forgive me, Master Ay, wait, ¿por qué su diálogo Suena a hentai? Ande, Nagatoro promedio Dos, tres, uno ¿No piensas que soy el traidor? Y aquí, mira Aquí me tienen a mí Como de, ah, mira A Nive le gusta picar ojos Dijo Miyamoto Vamos a poner esto Para que sepa que tiene que Picar el ojo Ahí está Esta habitación me cagó a mí de niño Yo no entendía Y como no sabía inglés No sabía lo que decía Navi De Underwater Ahí Push A Vamos a hacer esto El logo censurado Nagatoro se dio cuenta Que el bullying era malo Cuando los agentes del Diff Entraron a su casa Sí, güey ¿Y si estamos en una página de Nagatoro? Sí, güey Y si alcanza Sí, Diff Un millón de seguidores En una semana Ya sé que se empuja así ¡Listón! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿De tu Nagatoro o qué? No, del contador de esta habitación, Peter ¿De tu Nagatoro más uno más uno, no? No, mi toro Es... Ay, güey ¿Cómo? ¿Subo? ¡Sube, Link! ¿Sube? ¿Por qué no sube? ¿Tu toro subía? Sí, mi toro subía Clip ¿Está todo empuja? Ahí está ¡Oh, no! ¡Me encerraron! ¡Oh, no! Toma, toma, toma Y aquí me ponen un palo Por si no tengo uno Esto es buen diseño Aquí, miren Güey, ¿cómo soy tan vergon Que en un solo directo Llegué a la espada maestra? Dios mío Como no soy ¿Qué pedo? ¿Y eso qué aquí? Lo hice porque aquí no hay tutorial de tres horas Como en Twilight ¡Lol! Ay, Dios mío Twilight Sí me gustas mucho y todo Pero, Dios mío Ay, el he invertido Mira, mira Yo los mato antes de que nazcan Como cuando te haces la paja ¿Qué pasó? Mira, mato los huevos del jefe Antes de que nazcan Como si Cuando te haces la paja ¡Lol! Güey, no apunto bien ¡Ah! ¡Ah! A ver Ahí está, ¿no? Güey Ahí está Eso sí le dio, güey Eso sí le dio Güey, ahí arriba ¿Qué? ¿Qué pinche? ¿Ese pinche hitbox qué? ¿Qué? ¿Esa perra mamada qué? ¿Eso le está dando? ¡Qué mamadera! A ver Intenta ver en el Ajá, mira Le intenté dar más arriba Y ahí sí, ¿verdad? Sí, güey ¡No! Voy a poner una Pokéspec Que no es rubia, cabrón Y esto, güey No es secreto Ay, soy un huevón Me encanta ser un huevón Me encanta ahorrarme Clicks en Sony Vegas, cabrón Llevamos el karate Llevamos el dinero Ahora Toma, toma, toma Por puro placer ¿Qué hacen? Placer ¿No les ha pasado que cuando la guerra termina Sus hombres y ustedes tienen que follar? Güey, no sé Personaje de Avatar, güey No sé O de Naruto O de Maja y los tres, güey No mames, Maja y los tres Sí, güey Se acaban los 26 y todos culean Nomás ¿Pero de qué hablo? Los dos se murieron Para eso es el sexo, güey Güey, si no se murieron Culearon, güey O los dos Los dos, güey ¿Alguna vez han jugado Sonny Max? Hay que jugarlo un día Así les va a gustar Sonny Max y The Road Y la secuela Culeagrito Es de un perro Y un conejo, güey Que son esposos Y que resuelven misterios Así dos Que ponen click A mí me gusta más Culeagrito Y Peter va a ser el conejo Y Niby va a ser el perro Sí El perro culazo Que me cargo yo Me daba miedo ¿Qué harían si Comala Fuera su papá? Pero miedo que me daba Esta parte Sería un tronco, güey Ah, la de la pelea Con el goma Ajá ¿Y el sonido que ha sido? Pepe, Pepe, ¿qué haces la caja? Lo siento, pata Pepe, ¿qué hay en la caja? ¿Y dónde está Pepa? Y me queda en la caja Parece que la envidia Es mi pecado Ay, no, güey Yo estaba relativamente joven Cuando vi esa película Ah, yo también, güey Yo también No me acuerdo ni cómo se llama la película Pero... Es rojo de este rojo Ahí está Se llama Zedden Algo así No, pues qué ¿Cómo se llama esa película, banda? La de la caja Hicieron referencia en Arkane ¿Qué pedo con los huevos del goma Que no tienen, este... ¿Cómo se llama? No tienen yema ni clase Te llamas un quiste Seven, dicen que sí se llama Seven Sí, Seven What's in the box? ¿Qué hay en la caja, Pepe? Bueno, ahí está gente Si me lo pasé Parece que la envidia Es mi pecado, pata Pepe, ¿dónde está Pepa? Mira, güey Zelda con tres corazones No va a recoger esa mierda Le hice una visita a tu novia esta mañana Pepe, ¿dónde está Pepa? ¿Pepa? Algún día haré un Zelda con tres corazones ¿Está bien? ¡Cállate en la caja! ¡Cállate en la caja, Pepe! ¿Powder? ¿Qué hiciste, Powder? ¿Qué hay en la caja? ¡La hice un snack! ¿Y se ve que ese pastelito se será en el juego? Se lo creo Yo creo que ya podemos ir mandando a Raid Ya llegamos a las tres horas y algo Ok ¿Cómo ve quién está? Estoy yo, güey ¿Y estás o no estás, güey? ¿Vas a seguir editando entonces? Sí, voy a seguir editando Pero no en directo ya Con más calma Es Grasondorf A ver, Cosmogony Ah, bueno, ya Pepe ¿Qué es el lobo en la caja, Pepe? El lobo es mi pecado No, Pepe Pepe ¿Dónde está el lobo, Pepe? ¿Qué hay en la caja? Si te soy honesto, yo no pensé que fuera a dispararle Yo... Ay, güey Yo pensé que iba a ser la moraleja, pues, tradicional Pero es de, güey No, es que la neta no hubiera sido tan impactante No hubiera sido tan impactante Al final el malo, pues, sí ganó, güey Nunca lo metieron a la cárcel Porque lo mataron Entonces, pues Seven se llama ¿Seven? ¿Nunca la viste esa película? Es viejita, viejita ya Gracias por su ley por dos bits Nunca la vi, no, no sé Era con Morgan Freeman, no me acuerdo Morgan Freeman y Brad Pitt Ah, Morgan Freeman y Brad Pitt Es buena película Pero termina bien seinen Porque es, de ahí viene la referencia de Arkane del Cupcake Bueno, del, del, la cabeza de Kate Lee De la charola Ah, de la, cuando James dice Nah, no estoy tan loca Ajá, esa Porque tienen, están en el desierto los dos detectives esos Y están con el asesino Y les llega una caja, una madre así Y ya le dice el asesino que fue a visitar a uno de los detectives Y que quiso hacerla de esposo, pero no se dejó Sí, Luxury Me gusta eso de Wind Waker, el soundtrack está God en los jefes Bueno, gente, nos vemos Y ya, ya es la, la famosísima frase de Kate en la caja Ajá, dice